¡Bienvenidos a Es Encerio! Quédense esta noche con nosotros porque hoy tenemos grandes invitados. Hoy nos acompaña el reconocido actor de telenovelas, Agustín Arana. El famoso humorista, Carlos Eduardo Rico. Además, el comediante y conductor, Juan Afaro. Comienza a opinar en redes sociales, todo con el hashtag Es Encerio. Se quedan bien acompañados. Adelante, ingeniero Enrique Mayagoytia y Adrián Marcelo I. ¡Bienvenidos! Esto es Encerio. A lo largo de 54 años estamos de fiesta porque son 54 años. Multimedios ha logrado permanecer en el gusto de todos. Gracias a sus innovaciones en producción, tecnología de punta, instalaciones modernas. Pero sobre todo por su gran labor social y por el equipo humano que ha engrandecido el sueño forjado por su fundador. Don Jesús Dionisio González González. Hacer televisión en vivo y de manera dinámica ha hecho que la barra de entretenimiento de multimedios Canal 6 sea un éxito en Monterrey, pero no solamente ahí, sino también en todo el noreste de México, así como en Estados Unidos y también en Costa Rica, Adrián. Así es, ingeniero. Por más de medio siglo de trayectoria de multimedios, se han transmitido programas de revistas musicales, reality shows e infantiles. Mira qué bonito, conducido por Rómulo Lozano y Tello Mantecón en 1973, 12 Club del Hogar, cocinando con Teresita, Fanfarrias, Falcón, los aficionados de Rómulo, que después cambió a aficionados del 12 y ahora solo aficionados. Forman parte de los programas que abrieron brecha en el entretenimiento, ingeniero, con clase, palíndromo, peli y veto, la casita de las muñequitas, tiempo mágico. Durante todo este recorrido han dado de qué hablar, además de emisiones vespertinas que han dejado huella, como Visión Elite, Destardes y Acábatelo. Mención aparte merece el fenómeno Chavana, que inició con el programa Las Noches del Fútbol hasta convertirse en S-Show, así como también emisiones de La Barra Nocturna, que es de las más sólidas en las pantallas caseras, como Buenas Noches, Don Femat, Adrián Marcelo presenta Desvelados y Pantallazo. El programa estrella para las estrellas es ese en serio, que conducido por la dupla Enrique Mayagoytea y Adrián Marcelo, han tenido las más importantes figuras del entretenimiento. La sobriedad de Mayagoytea y lo desenfadado de Adrián Marcelo han hecho del concepto televisivo de entrevistas el más visto por los jueves en La Noche, ingeniero. ¡Grandes personalidades! ¡Grandes personalidades de la producción como Gustavo Morantes, que dejó un gran legado, además de figuras inmortales como Rómulo Lozano, Raúl Salcedo Cascarita, Sandra Esperancita Berrones, Juan Ramón Garza, Don Roberto Hernández Jr., Don Ricardo Espinosa, Joel Zampallo, Ricardo González Cepillín y personajes como el CBDD, Sammy Pérez y la Coneja Marta, forman parte de la constelación de estrellas de multimedios que se nos adelantaron lamentablemente en el camino, pero que dejaron su granito de arena para enriquecer aún más a Multimedios Televisión. Por esto y más, muchas felicidades, Multimedios, por tus primeros 54 años. ¡Y así es como estamos celebrando este 54 aniversario! ¡Los primeros 54 años de Multimedios al aire! Televisión en vivo, la televisión, la televisora con más horas de televisión en vivo de todo México, porque así es como se vive realmente la emoción de los programas, completamente en vivo, con la calidad que solo Multimedios sabe hacer. Y así estamos festejando, Adrián Marcelo. Tristísimo lo que se vive en Ucrania. ¡No, no, no! ¡Seas idiota! Son las instalaciones de Multimedios Fuegos Pirotécnicos, Adrián Marcelo. Estamos festejando los 54 años. ¡Fuerte el aplauso para todos los integrantes de esta gran televisora! Porque no solamente son los que han salido y salimos al aire, es toda la gente que está detrás de cámaras, el equipo de producción, los realizadores, el equipo de ventas, mercadotecnicas, producción, muchísimas personas involucradas para hacer productos que a usted en casa los entretengan. Así es, también un reconocimiento al Citatira, el sindicato de la televisión, que nos nutre con operarios realmente de calidad, ingeniero, que entienden la forma en la que hacemos televisión aquí en Multimedios, el canal SAID. Usted es parte de también la programación. Usted con sus preguntas hoy puede hacernos llegar, porque tenemos tres invitadasos, ingeniero. Tres invitadasos. Y como siempre, ustedes pueden ser partícipes con el hashtag es en serio, es en serio, vía Twitter, para que manden sus preguntas, manden sus comentarios, los que ustedes quieran. Va a estar con nosotros el galán de novelas, Agustín Arana, por supuesto. Oye, Salomé, clase 406, cómplices al rescate, al lado de Belinda, también estuvo en Rebelde, o la fea más bella, donde se da a conocer durísimo, fuertísimo, rompiéndola. Además, los caballeros cantan de sus últimos proyectos. No sería la primera vez que nos acompaña, tiene mucha trayectoria, nos puede adentrar muchísimo en el mundo del espectáculo, por ahí con esas preguntas picantes que de vez en cuando soltamos. Ingeniero, total, y nos cuenta una anécdota, algo podemos escarbar de la gran trayectoria que tiene el bello, lo vemos en pantalla, Agustín Arana. Claro que sí va a estar con nosotros. Mándele un piropo a usted, señora, que ha visto sus novelas y que seguramente es fan y que quisiera, quisiera tenerlo enfrente para agarrarlo y cumplir esas fantasías que solamente se viven en las telenovelas, mi estimado Adrián Marcelo. Le gustan los piropos. Además, va a estar con nosotros alguien que es de la familia Multimedios, una persona que es muy talentosa. Se trata de Juan Alfaro, nuestro querido Will, que ha creado personajes como Mr. Green, con volumen 4, con Ernesto Chavana, también el árabe, con el personaje con el que se fue a Rusia. Además, es escritor, es una persona que ha llevado durante 10 años la comedia de la Pastorella VIP, una obra de teatro que siempre se mantiene en el gusto de la gente de Región Montana. Tiene una de las mejores plumas que la televisión ha visto nacer, Ingeniero, con todo respeto. Es creador de muchas modas que aquí hemos tenido los regios, que hemos adaptado y que también ya a nivel nacional se ha hecho notar también en Distrito Comedia, de la mano de Israel Haetovic. También nos va a platicar de su paso como actor de doblaje para el recreo y también hay opción de que vuelva, nos va a platicar de muchas cosas que ha hecho el gran Juan Alfaro y sobre todo tuvo una novia por ahí que muchos conocen. Se andaba queriendo... ¡Aaah! ¡Ya vas a tocar ahí ese tema! ¡Vas a tocar ahí! Me llegó el 40, Ingeniero, nada más lo estoy pasando. Cuatro años de novio con Jazmín. No les voy a decir qué Jazmín, ya ustedes ahí lo intuirán. Pero además, se quiso casar con una gringa para obtener su ciudadanía y no le salió... No sería el primero, Ingeniero. No se le hizo, pero no se le hizo. No se le hizo, pero nos va a platicar por qué fracasó esto, algo hizo mal, pero de que tiene talento, tiene talento. Y viene el Briago de Oz, él escribe y también produce. El Briago de Oz, él será parte. Ahí vas a estar participando. Sí, generó un gran elenco, Oscar Burgos. Una gran obra que se la... Mario Besares. La tienen que ver, tienen que ir a asistir y más adelante va a estar con nosotros Will para explicarnos de esta obra que seguramente va a sacar carcajadas. Él la escribe junto con el buen Archibaldi, mi estimado. Y además, el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado. Él es un gran comediante. ¿Quieres saber quién es? Él es... Actor, comediante mexicano, compositor y director. Además, ha participado en diversas producciones de TV y teatro, que lo catapultan como uno de los grandes comediantes de México. Él es Carlos Eduardo Rico. ¡Ah, caray! ¡Vamos! 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 ¡Qué sona! 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 Yo... Gracias. Gracias. Quiero nada más tomar un pequeño momento el micrófono antes de pasárselo a la esposa de Kike. ¿En qué momento? Hermano... Kike cumplió años el lunes y si en Viva la Vi pregonan ser una familia... con todo respeto, si pregonan y si le dicen a Cuadro a la gente que son una familia, demuéstrenlo. Feliciten a alguien que tiene ocho años con ustedes. Me parece muy bajo lo que hicieron. No fueron a mi boda. ¿No crees que me preocupa un cumpleaños? Y por eso aquí sí le preparamos la producción. ¡Aquí sí me quieren! ¡Los quiero! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Muchas gracias. Feliciten a este hombre que es extraordinario. Vamos a pasar acá en medio. Me consta, me consta, mi amor, que aquí sí te quieren. ¿Por las escaleras? Porque me buscaron, me dijeron que querían hacerte una sorpresa, que vinieramos Kike ni yo y pues ya sabes, aquí siempre está tu familia presente en los momentos más importantes de tu vida. Damos gracias a Dios por un nuevo año que comienzas, 36 años. La verdad es que... ¡No, no, no, no! ¡Eres para nosotros! ¡Hallamos dicho que 34! ¡Sí, bueno! 36, para que sepan. Bueno, este, eres el pilar de nuestro hogar. Eres un excelente padre, excelente hijo, excelente esposo. Te queremos muchísimo y, pues, ¿qué te puedo decir que ya no sepas? Gracias por, por mis dos principales regalos que es Kikín y Emanuel que vienen camino y pues nada, te amamos mucho. ¿Qué les puedo decir, mi familia? Por lo que uno se levanta a trabajar todos los días y el día de hoy, bueno, ya viene el próximo, en dos meses más, ya se está aquí a punto de cocinar, ya de estar al punto, mi querido Emanuel Marcelo. ¡Qué chula! Y ya vamos a tener a la familia completa y, bueno, ¿qué les puedo decir? Las personas que amo, las personas por las cuales me entrego mi trabajo, las personas por las cuales trato de dejar algo bonito en la televisión para todos en casita porque sé que hay familias viendo, porque sé que hay familias que todavía creen en el amor, creen en estar juntos, creen en el entretenimiento sano, saludable también y, pues, bueno, muchísimas gracias, la verdad es que no me lo esperaba. Felicito años, ingeniero. Y ahora sí, les voy a enseñar en televisión por primera vez cómo se hace un beso de tres. ¡Qué hermosura! Mi familia, muchísimas gracias. Ya dice, ya dice. No dice nada, no dice nada. A ver, cándale. Kikín, Kikín. Mi papá. Kikín, Kikín. Mi papá. Comiendo azúcar. Pa, pa, pa. A ver, abre la boca. A, 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 a. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Diles cómo hace un lobo? El lobo. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Pero no sé cómo hace el micrón. ¿Cómo le hace el lobo, Kikín? ¿Cómo le hace el lobo, Kikín? Es que ahorita... ¡Ay, el globo! ¡El globo! ¡El globo! ¡El globo! Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Te amo. Te amo. Papá. Papá. A ver si así se le calienta la matriz o algo. No, no, no. No, ahorita la espalda todavía. Oigan, ya. Ahora sí, es momento de iniciar porque el show tiene que continuar. Nuestro primer invitado ya está con nosotros. Él es... Actor, comediante mexicano, compositor y director. Además, ha participado en diversas producciones de tele y teatro que lo catapultaron como uno de los grandes comediantes de México. Él es... Carlos Eduardo Rico. Música ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ahí estamos esperando! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! no sabía no sabía este informal pero que ustedes se merecen que pongan mi disfraz de comediante este programa es muy lindo y entonces me traje es puro reboso 8 pesos el metro de espectacular no me lo hace un sastre allá de tepito que es el único que se aventó así creen que es broma pero son 12 pesos el metro más lechura es reboso de que usan las nuestras increíbles se siente caliente no tienes calor es una cosa de excitación que sí yo no puedo evitar eso la verdad no es necesario estar acá como mi compadre mi querido carlos eduardo rico quería ser galán de novelas y te convertiste en comediante cómo te sientes al respecto pues igual porque si no las mato de pasión las mato de la risa siempre reditúa las chamacas se ponen muy felices y es una forma de llegar es un gran afrodisíaco que han dicho las personas los que saben ligar tienen que saber hacer reír a una mujer sobre todo porque una mujer se le va más fácil todo se le va más fácil riendo y claro y lo sabe uno que tiene seis hijos de la diosa no vende piña otra forma es ponerle algo en la bebida sin que se dé cuenta carlos no te vas sentir no 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 No, ¿por qué no me ha dicho si se la toma el mesero así? Y ya te empieza a ver así. No le cobro, gordo. Así es. Pues mira, ya borracho lo que caiga. Te voy a dar presa introducción. Sí, ya borracho, pues lo que sea, ya qué. Ya como dijo Westinghouse, ya borrachos. ¿Qué hora? Mi querido Carlos, jalisciense. Jalisciense, nací en Arandas, Jalisco, por casualidad, porque mis padres andaban en las carpas, estos teatros ambulantes que andaban de pueblo en pueblo. Y a mi mamá le tocaron los dolores ahí en Arandas. Me registraron hasta como el año en México. Y es chiva de corazón. ¿Fuiste a partir de un acto? Claro, casi más con el escenario. Casi, casi les caí. Pero soy chiva, pero respeto a los americanistas. Por favor, güey. Desde que salió esa ley que ya se pueden casar entre ellos y adoptar. ¡Hay que respetar! ¡Hay que respetar! Oye, ¿en qué momento decides que te querías dedicar a la actuación, que querías estar en el medio artístico? Fíjate que es algo muy curioso. Yo desde los dos años, Icachito, era una compañía de carpa, era como un circo. Sí, claro. Toda la familia iban y actuaban. Entonces, desde los dos años, cuando había necesidad de un actor de niño, lo hacía yo. Hacía todos los personajes de niño, hasta como los cinco. Entonces, para mí fue muy natural. ¿Estabas acostumbrado a la gente? Sí, a la gente, a ver a las bailarinas desvestirse, porque se estaba en el camionero de mi mamá. Pero nunca lo vi con morbo, porque para mí era natural. ¿Crees que lo tenían normalizado? Sí, yo era muy natural. Pero a los 11 años veo una obra de teatro que se llama Don Juan Tenorio, con un actorazo que se llamaba Don José Galvez, y ahí, en el teatro, esa magia me atrapó. Y yo dije, yo quiero hacer eso, que la gente se transporte a otro lugar cuando yo esté contando algo, una historia. Ahí fue cuando yo descubrí, a pesar de haber vivido en el teatro, ahí fue donde descubrí que yo quería hacerlo. Tu pasión. ¿Decides emprender tu viaje a qué edad para buscar ese sueño a la URAM? Como a los 14 años, por ahí. ¿Qué te dicen tus papás? Que no, me lo prohíben terriblemente, pues porque ellos, siendo actores de carpa y todo, pues nunca triunfaron. ¿Sabes cuántos actores hay que no conoce la gente? Cierto, muchísimo. A mí me dice, la última vez que hicimos un programa con Ortiz de Pinedo, el general, le digo yo, hicimos la despedida de ese programa y me dijo que dijera algo para el público. Y yo les dije, quiero dedicar cada noche mi actuación a todos esos que están allá en su casa, que quieren ser artistas, que son más talentosos que uno que está aquí, pero todavía no tienen su oportunidad. Porque hay mucha gente. ¿Qué es lo que te hizo diferente a Carlos Eduardo Rico de el resto de las personas que a lo mejor son muy buenos comediantes? Porque más allá de una oportunidad, muchas veces es el atreverte a buscar, a tocar las puertas. ¿Qué es lo que te hizo diferente y que tú sí encontraras ese éxito tan anhelado? No creo que sea diferente. Creo que lo que he tratado es ser honesto conmigo. De decir, este, este es el que soy. Llego a una edad en la que me di cuenta que cuando quería ser diferente, era igual a todos los que querían ser diferentes. Ok, caías también en un molde. Caía en un cliché, en un estereotipo. Cuando yo estaba chavo, se usaban los calentadores y nosotros no comprábamos la ropa rota. Nosotros, por favor, no entiendo eso. Yo no entiendo eso, enterita. Nosotros la rompíamos nosotros. La devolvías y estaba rota. La tallabas con una ficha para que se fuera deslavando. Piedra pome. Con piedra pome. Así, papá, para que se gastara. Y entonces ya traías tu pantalón roto. Pero no lo compraba roto. No lo compraba roto. No lo compraba roto, entiéndanlo. Pero es cierto que tú estudiaste corte y confección precisamente para coserlos los pantalones rotos. Porque fui, soy hijo mayor de parte del matrimonio de mi mamá, porque mis padres se separaron. Tengo tres hermanas. Y mi mamá no teníamos muchos medios y ella quería estudiar corte y confección. ¿Cómo sabes eso, por cierto? Y entonces yo dije, a la hora del taller que estaban en la secundaria, yo tomaba el curso y le daba la clase a mi mamá después de que la recibía. ¡Guau! ¿Le transmitías? Para que ella estudiara por medio de mí, pues. ¡Qué maravilla! Y luego me sirvió en el teatro. Siempre he sido muy cursi. Por eso también creo mucho en la mujer. Por eso no digo groserías en mi show. No me espanto, las conozco. ¿Te han llegado a correr de algún centro nocturno, por no decir groserías? Sí, sí. ¿Cómo tomas eso? Es que fue al principio. Ahora no, ahora ya me llaman ellos. ¿En serio? Ya me dicen, oye, bien, Sancho. Pero mira, parecería que fuera al revés, porque hoy en día la mayoría dice groserías. O sea, este recurso. Pues es que es un recurso. A mi madre no le gusta que diga algo que me enseñaron hace muchos años. No sé si... Dígalo. Me enseñaron a mal cómico, le parada seca, ojotería segura. Cuando no puedes hacer reír a la gente, mientras una madre, ojoteas, y la gente feliz, feliz. Pero a ver, ¿y tú no dices groserías? En mi show en vivo jamás. Pero te salen otras cosas. A veces. A eso iba yo. Yo creo, alguna vez un comediante me dijo, alguien que me hace reír mucho, igual que tú, me dijo, es que si yo no salgo de antro, no tengo historias para contar. A lo que voy es tú, para tu proceso creativo de plasmar tu comedia, ¿utilizas, por ejemplo, tus vivencias? Por ejemplo, tus compañeras de corte y confección te pasaron chistes y modismos que... No, y de hecho yo desde hace 30 años, lo que ahora le llaman stand-up, si ustedes revisan mi videografía, verán que yo no salgo a contar chistes. Ahora cuento chistes, ahora me han hecho contar chistes en los programas que estoy ahora, pero yo salí a contar historias. Sí, ¿cierto? Claro. Sí, tengo una disertación que un día podríamos hacer aquí acerca de este animal urbano, mítico, que sí existe, la gente cree que no, y que ataca a todos los hombres, pero es invisible a nuestros ojos al mismo tiempo. Este animal se llama la lagartona. Sí, a los hombres les da mucha risa porque nunca la han podido ver. Los hombres no podemos ver a la lagartona. Entre ellas sí se reconocen y todo eso. Ok, ok. Y además, cuidado, no la confundan porque hay subespecies. Ok. Sí, 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 la lagartona. También está la cusca. ¿La cusca? Sí. Está la asalta cunas y la más peligrosa de todas, ¿cuál? La calienta calzones. No. Es muy peligrosa. Hay diferencias. He hecho estudios, yo. No, sí sé. Al respecto. Sí, sí, sí. Tienes todo el conocimiento. Todo el conocimiento. Y ¿sabes qué? Justamente al regresar de esta pausa queremos que nos platiques de esta lagartona o quizá de donde sacaste la historia donde tuviste que actuar como su amigo gay para que no te hagan golpes. Para que no te hagan golpes. No te hagan. No, no. Pero al regresar, al regresar de una pequeña pausa queremos también platicar de tu incursión en TikTok que empezaste con tu hijo y te va de maravilla. De maravilla. Sí, lo haces muy bien. Es un actor. Sí. Todo, todo un actor. Y además, ¿qué pasó con y que nos coge la pandemia? Es cierto que te peleaste con Alejandro Gou, tuviste problemas con Carmelita Salinas. Todos estos chismes. A regresar de una pequeña pausa. Mándenos todas sus preguntas con el hashtag es en serio vía Twitter. ¿Te sabes ya todos los chistes? Este, no, no, no. Que nos manden unos chistes. Mándenos los chistes. Mándenos los chistes. Yo me acuerdo de unos muy viejos. Un chiste que sorprenda a este invitado que se la sabe de todas todas. Es temprano, ingeniero. Es temprano. Mánden lo que quieran de chistes. Hashtag es en serio vía Twitter. Ayer, Marcelo. Mándele una felicitación al ingeniero que cumplió 36 primaveras y con el hashtag es en serio lo vamos a leer. Vamos y venimos. Esto es El Serio. ¡Ay, yo quería estar aquí! Yo quería... ...arpaz compositor y director de televisión. Carlos Eduardo Rico es de las estrellas más importantes dentro de la comedia. Aunque estudió electricidad industrial, el artista sabía que lo suyo era el mundo de la farándula. Por eso decidió tomar clases de actuación. Carlos Eduardo Rico también ha demostrado su gran talento en melodramas como Salomé al lado de la fallecida Edith González. Empresario coleccionista de figuras de acción, en especial del Hombre Araña, Carlos Eduardo Rico nos platicará de su paso por los reality shows, de sus inicios en la comedia y de sus diferencias con algunas grandes estrellas como Carmen Salinas. Para Es En Serio, Miguel Díaz. Está con nosotros Carlos, un gran comediante, pero además decíamos, no dices groserías. Ahorita me decías en un corte... En el show, en el show, porque... No, 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 en tu show, es completamente con otro tipo de humor, un humor sano. No, también es de doble sentido, lo que pasa es que no es necesario decirle, pero... Exacto. ¿Arrastras la pluma siempre que vas a dar un show o improvisas? Es que es mitad y mitad. Lo que hago es escribir una guía, más o menos unas pautas con las que me debo seguir, y de ahí las alimento con lo que voy viendo. Por eso he tenido temporadas donde hago, haz de cuenta, seis días y ha habido personas que ven diez veces el show. Ok. Porque siempre verán lo mismo, pero nunca lo verán igual. ¿Es algo como lo que ofreces en los comic conciertos? En los comic conciertos, así nacieron. En el comic concierto hago todo tipo de comedia, excepto contar chistes. Ok. ¿Cómo, cómo... Sí, hago pantomima, fonomímica, historias que ahora dicen stand-up, imitaciones, parodias, hago sketches también, excepto contar chistes. ¿Imitaciones? Imitaciones. ¿Como Fabián Lavalle? Como Fabián Lavalle, por ejemplo. Invítanos un poquito, es parte de la empresa. No, a Fabián Lavalle nunca... Este, es inimitable, por favor. No, nunca lo... Pues no, creo que grabó un disco, ¿no?, alguna vez. Yo lo quise imitar, pero estaba cerrado al motel. ¡Ah! Hubiera necesitado una botella de champán. El que entendió, entendió, no voy a explicar eso. Le dan la nota rosa. Pero si puedes o no puedes doblar a Fabián Lavalle. Yo, la verdad, podría. Pero son siete años de salación y al menos voy saliendo, la verdad. No, pero ¿quién es el tuyo? No, 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 es cierto, no. ¿Quién es el que más dominas, digamos? ¿Juanga? Tal vez... Quizá los de batalla, porque además hago una cosa, yo no me caracterizo. Ok. Si maestro se puede, ahí me pueden echar la mano. Claro, claro. ¿Por qué no improvisar? Sí, ahí va. A ver... Best Music, que está con nosotros. Querida, le parece que está muy facilita. ¿En qué tono la tiene? Un tonito abajo. Andale. Para poderlo hacer, ¿no? Porque estaba en original, está en do. Medio tonito abajo, me parece. Suéltamela en do, decía la guayabita. Las guayabitas. Ahí está, por ejemplo. Entonces, ¿así lo hacemos con este micrófono? Claro, claro, claro. Ay, qué bonito. Porque lo que pasa es con querida, todos hemos escuchado a Juan Gabriel que dice, por ejemplo, dice... Querida, querida. Querida. Cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Ven y mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya. Pero síguele, síguele ahí. Pero digo, ¿qué tal si le hubiera cantado otro cantante? ¿No? ¿Qué tal si le hubiera cantado desde el cielo? Mi amigo, mi querido, mi querido, mi querido. Dicen. Qué bueno que estén aquí los dos, tan bonitos, tan guapos. Para mi hijo Alejandro, esto que dice... Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. venga y mire mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. O por ejemplo, hermano del alma, yo quisiera, quisiera estar con usted esta noche. Sé en serio lo que yo os voy a cantar. Quítenle la bebida, quítenle la bebida. Con tocas, perdóname, perdón. Esto me voy a poner de pie, si ustedes me lo permiten. Les diría... Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, ya se fueron. Que no me sienta nada bien. que no me sienta nada bien. Llegaba Emanuel. Querida, ven a mí, solo un momento y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel. Y marcó Andrano Muñiz. ¡Oy! Y lo he pasado yo sin ti. ¡Oy! Y dice, ¡Oy! Querida, cada momento de mi vida. Y Rafael, hay que ver que yo pienso en ti más cada día. Ven y mira mi soledad, que mira mi soledad, que no me sienta ni un poquito ni nada para nada. bienvenida. Querida, todas las chicas, ahí, sale, dice, y dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Ven a mi soledad. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Carlos Eduardo Rico! No estamos ensayados. Oye, ¿no? No, eso es maestro, ¿eh? Puras tablas, puras tablas. Ay, esto que me veo cansada. ¡Ay, Dios santo! Y ronca. ¡No, échale, échale! ¿Cuánto tiempo te tardas en preparar una dinámica, un show como este? 33 años. Sí. Lo que pasa es que, ¿me lo acomodes? Soy yo, soy yo, tú estás bien, tú estás bien. Es que también tiene aquí, le cabe un boom a este Juan. La verdad es que, eh, es algo que se va formando con los años, a lo mejor es parte de mi estilo. Claro. Yo siempre sé con qué voy a empezar un show, siempre sé con qué lo voy a terminar, pero muy difícilmente, sé lo que va a suceder en medio. Lo voy armando con el público. ¿Cómo le haces cuando te sale de repente por ahí un borracho o de que no da risa o te empieza ahí a rayar o algo? Primero que nada, se va a decir bien mamila esto, pero le doy gracias al universo porque me presenta la oportunidad de salvar ese problema. Yo no creo en el público malo, el público bueno. ¿El público difícil? No creo en el público difícil. Uno los enfría o los calienta. Sí. Siempre será responsabilidad uno, pero es más fácil decir, es que este público no me entiende porque mi humor es de otro nivel, ¿no? No, 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 no. Es que no, ni madre, si no. Pero me imagino, no pudiste ya alguna vez lo has vivido. Sí, claro. ¿Cómo lo has sacado adelante? Fíjate que lo que hago es que como que los enfrento. En mi caso, yo he ido a lugares donde me han contratado gente de mucho dinero y que estás haciendo tu show y se voltean, o sea, y hacen así. Con toda la intención de molestarte. Entonces, yo lo que hago es que trabajo como más fuerte, con más energía. Tendría que explicarlo. En unos talleres que doy, o sea, te enfocas, te enfocas un poquito más en esa persona. Me enfoco en alguien y manejo la energía hacia un lugar. Y al final de cuentas, es muy difícil que no, no se doblen, que no se dan. Sí, porque tal vez tienes la atención de todos, el que no la tienes, te enfocas en él y los demás siguen con la atención. Siguen ahí, pero debes de no soltarla, además. Claro, claro. Y entonces, él se tiene que integrar en su arte. A esa atmósfera. Pero no solamente haces comedia, también das pláticas para pareja. Sí, esto fue una puntada de un amigo. ¿Cómo? Pues dice, un día me dijo, es que tú no haces comedia, tú das conferencias. Le dije, ¿cómo? Sí, sí, como yo no cuento chistes, te decía en el show. Me dijo, tú das conferencias, quiero que me digas, ¿cómo has hecho para llevar casado tantos años? ¿28 años? Ahora ya 28. ¡28 años! Soy adicto a mi mujer, lo confieso, soy tan estúpidamente enamorado, de veras, oye, tuve un sueño erótico con mi mujer, o sea, ese es un crimen. Mira, yo estuve fuera unos días también y me toqué pensando en mi mujer y eso me hizo sentir muy orgulloso. ¿Sabes que sí? ¿Sí? ¿Sabes que sí? Y tú digas, porque te acabo de ver, tú también. Sí, soy Mandilón. Eres, somos Mandilón, que sí somos. Total y qué. Fíjate que en la conferencia esta, cuando me invitaron, yo le dije, a ver, nomás, no me digas que me ponga a hablar de religión, no me pidas que me ponga a hablar de cosas así, yo voy a hablar de la pareja. De Herbalife. Y sí, y me pongas a vender licuados, ¿no? Sí, le dije, yo voy a hablar de cómo he hecho para tener 28 años casado con mi mujer, estar enamorado de ella, apasionado con ella todavía, y les digo cómo le hice, si les funciona, qué chido. ¿Cómo podrías resumir eso en cinco frases, tres frases, o dos consejos que le puedas dar a la gente para mantenerte enamorado de tu mujer? Uno muy sencillo, que es con el que empiezo a veces la conferencia. Miren, el matrimonio es una, o la convivencia en pareja, es una construcción diaria. Cuando tú empiezas con tu pareja, ella te elige la corbata, el saquito, se meten a bañar juntos, te endulce el café, le abres la puerta del coche, y conforme va pasando el tiempo, dejas de hacer pequeñas cosas. Un día ella ya no eligió tu corbata, y eso es un pequeño ladrillo que se pone aquí, y que no se nota, aquí entre los dos. Al otro día, tú no le abriste la puerta del coche, es otro ladrillo. Al otro día, ya no se bañaron juntos. Lo triste es que en un momento volteas y hay una barda de este tamaño y ya no es tanto. Y esto lo cuento, porque mi suegra un día, fuimos a visitarla y nos vio en un centro comercial mi esposa de mí, y me dijo, oye, ¿todavía le abres la puerta del carro a tu esposa? Sí, hasta el día de hoy. Y cuando no lo hago, le ofrezco una disculpa, le digo, disculpa de mi vida, es que estoy ocupado o algo, no hay problema. Porque poner un ladrillo que no se nota, puede hacer bardas que pronto sean difíciles de derribar. ¡Guau! ¡Claro! Gran metáfora, es una gran metáfora. Y eso es sencillo, ¿no? Leía en un libro que decía, ustedes quieren que su matrimonio siempre esté como en la luna de miel, pórtense como cuando la conocieron y la querían enamorar. Donde estaba toda tu atención, toda tu energía, ¿en dónde la pongo? La escuchabas, la atendías, y ella hacía lo mismo. Sí, ¿qué les da mucha risa? Tengo una que se llama la teoría del café con leche, así le llamo. Ok. Eso les da mucha risa porque les digo que hacemos esto, fíjate las parejas. Se levanta la esposa y le dice al marido, buenos días mi amor, buenos días mi vida, ¿quieres un cafecito? Y el marido dice, sí mi amor, trae un cafecito. Y aquella le dice, ¿con leche? Y él le dice, no mi amor, es que hoy quiero café. Ah, es que con leche es más rico para que no tome más agua. Sí mi vida, lo sé, pero es que hoy se me antojó el café solo porque quiero algo fuerte. Ay, pero es que con leche te sabe más rico y además es nutritivo para que no... Ya lo sé, pero hoy quiero café, solo café. Ay, yo te lo estoy diciendo porque te sientas bien, porque me preocupas. Ya lo sé, pero hoy quiero café, nada más café, solo porque quiero sentir... Ay, no me grites, idiota. Está bien, no me grites. Yo la leche la cumplí ayer y la deslactosada para que no se esté echando de peras y todo. Está bien, está bien. dame café con leche y dice la señora, no, te lo voy a hacer solo. Ándale. Les digo, ¿por qué caemos ahí? ¿Ya buscar la pelea? Si ya peleamos y ya ganaste, sea del lado que sea, si ya te dijo, está bien, dame café con leche, pues dile, gracias mi vida, aquí está tu cafecito con leche. Ya ganaste la batalla. Ah, pero a veces también aprender a ceder en ocasiones, ¿no, Carlos? pero es que en eso estamos. O sea, cuando uno cede, el otro en vez de que acepte que el otro ya cedió, no, quiere comer el terreno. Entonces ya, solo. Sí, es un juego constante de poder. De egos, de egos, también y este, y esos juegos son muy divertidos, ¿sabes? Cuando estás de esposo y te dice a la mujer, por ejemplo, estás viendo la tele y te dice a la mujer, ¡ay, se me olvidó el pan! Vete a lo, ¿no? Y tú haces, estoy viendo, ¡ay, no seas así! Porque es de noche, yo ni modo de salir. Miren, nadie me puede negar esto, los pozos. Te levantas enojado y todavía te dice, ¡ten, te pongo tu abrigo! ¡Ándale, goreta! Y todavía ahí ya te sientes medio bien. Pero hay un fenómeno muy especial. Empiezas a caminar hacia el Oxxo y te empiezas a sentir muy chido, así como, como un superhéroe que se va transformando y luego llegas al Oxxo y ya estás en el Oxxo y dices, bueno, ahí está su pane. Ah, le gustan los doraditos que están ricos y te llevas los doraditos. Ya compras lo tuyo y vas regresando y ya regresas como con una capa así de su problema así chida y cuando llegas y te está esperando con tu café que te gusta, te dices, ¡ay, qué chulo! ¡Eso soy yo! Entonces, disfruten de esa, esa desde antes. Somos el superhéroe de nuestra pareja y ella puede ser nuestro mejor compadre. Pero, ¿cómo evitar, Carlos, que la tensión se vuelque en los hijos cuando llegan? Porque también es parte de casarse. ¡Ah! Porque hay matrimonios que son. Y tú tienes seis. Tengo seis. Porque nosotros concluimos que los hijos llegan a tu vida, no tú a la vida de los escuincles. Claro. El que se tiene que adaptar es el chamaco. Con perdón, muchos me van a decir, ¡ay, no me importa! La verdad es que hay que adaptar al hijo a nuestra vida. y aparte los hijos los hijos van a partir. Se van a ir. ¿Y tú te quedas con tu mujer? Un día le pregunté a mi abuela, no se me olvida que me había, le dije a mi abuela, yo tenía un conflicto muy fuerte, le dije, ¿qué hago? Estoy entre esto y esto y esto y me dijo, mira, tu mamá, si es, si algo pasa, si esto es natural, se va a ir antes que tú. Tus hijos un día van a partir. Si tienes suerte, la única que estaría contigo sería tu mujer. Así que haz lo que te diga tu corazón, me dijo en ese entonces. Y eso yo lo tomé. Cuando nosotros permitimos y pretextamos a los hijos, porque los hijos se convierten en un pretexto, para no estar con nuestra pareja, hasta para chantajear, ya va yo. O para no lograr tus sueños. Sí, y son el mejor pretexto, hasta para decirle, no, vieja, no me vas a acompañar porque ¿quién cuida a los niños? Que los cuide la nana, la suena de la tía, o te los llevas como le hacía a mi mujer y le hacía su junita en el lavabo del cabaret a mi, al de los tiktoks, el de wey, Raíl le ponía su junita a Ramsés y órale, a chambear. Y siempre se adaptó a eso y eso te hace más firme. Y además los hijos ven un ejemplo amoroso y dicen, ah, pues sí es chido vivir con alguien 30 años, está padre. Sí se puede. Sí se puede y se puede bonito. Qué bonita historia. En una época donde pareciera que es lo más complicado, lo complejo, quedarte con tu pareja hasta el final y ser felices. La verdad, decía el drag de una película, la verdad es la verdad en cualquier parte del universo y en cualquier tiempo. No cambia, pero la disfrazamos nosotros. Tenemos el maravilloso costumbre de estarle etiquetando a las cosas hasta el humor. Decimos que humor blanco y humor negro y humor rojo y humor ácido. Señor, es el humor para mí, nomás hay de uno. Es cierto eso. El que hace reír, ese es el bueno. El que no hace reír ni es humor, entonces no es humor, nomás hay uno. Y es contextual, Carlos, por ejemplo, si tú llevas a Chapel, a Cuauhtepic, no van a ir a verlo y para muchos es tal vez el mejor comediante afroamericano, pero es contextual el humor. Yo quiero ver a un estandopero al que me digas, al más bueno, soy fan de varios, lo quiero ver en un teatro del pueblo. En México hay más de 500 ferias y teatros del pueblo donde el mínimo de público son 2.000, el mínimo. ¿Qué opinas de un Franco Escamilla? Es el mejor para mí, es extraordinario. Bueno, en Colombia acaba de romper la liga, ¿quién pone la vara? Pero vamos a una cosa, tú acabas de decirlo, también seamos sinceros, es contextual, lo pones en un teatro donde la gente le va a poner atención y puede hacer esto. Hermanos, ya te sigo. yo quiero decirles que el otro di, con ese tiempo, mete a un tipo a hacer eso a un teatro del pueblo. No, te lo agarras. Es tecatazos, ¿no? Lo van a tecatear, o sea, yo vi a mi Miguel Galván que le dieron un botellazo en el Acafés. Ojo, que no estamos diciendo que Franco no pueda hacer eso. No, claro, es el mejor, pero no lo hace ahí, ¿qué opinas de un Goncuriel? No lo conozco, perdóname, disculpen. Mi querido Goncuriel, creador de grandes comediantes y que bueno, arrastra la pluma a todo dar y quizá la comedia, a lo mejor no le gusta a todos, mi querido. Es que la fórmula de Gon, sí es stand-up 100%, o sea, es la fórmula, digamos, tropicalizada, tal cual, del formato americano y Gon lo tropicaliza y es pionero en Ciudad de México, realmente en esa, hijo, es que yo sé que hay... Bueno, a lo mejor no conocieron a Julián Pastor, ¿no? No, y realmente desde antes ya haces stand-up. Bueno, Julián Pastor es el primero, el iniciador, en unos bares, es que ustedes están chavos, se llamaban el Guau y el Miau, donde surgieron personas como Omar Escalante, como Nora Velásquez, haciendo stand-up y el stand-up, por favor, ¿por qué le adornan de más? Si es estar de pie, stand-up es hacer comedia de pie, punto. Correcto. Esto de que hablar de tu vida y no sé qué... Que sea vivencial, que sea vivencial, es parte de lo que has hecho. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Que no se aderece también con remates musicales o algo así también, o sea, es... Bueno, es que qué es lo que le quieres dar a la gente. Es correcto. Mira, este, yo no me he visto así todos los días, ¿eh? No. Pero la gente, el público está ahí, para mí, soy un anticuado, díganme lo que quieras, merece el respeto de que te vistas para ellos. Claro. No puede ser que llegues de la calle hasta sin bañarte, caray. Y decir, es que ese es mi estilo. ¿Y por qué mencionas a ver mi música? ¿Por qué lo señalas? Es que se ve bastante... ¿Cuál de allá no se baña? Hasta acá me vio el petatazo. ¿Señalaste a cuál? ¿A cuál? Hasta acá me vio el rugido. Impecables, impecables. No, yo este traje desde que lo conozco. No, es cierto. 90% de descuento si dice que los vio aquí, Sí. No, yo soy apasionado de la comedia, admiro a todos, me crean o no, yo me río con todos mis compañeros porque un día alguien me dijo, aplaude, admira y ríete a todos los compañeros aunque sean tan malos como tú. Así de sencillo. Claro, claro, ¿Es unido el gremio, Carlos, realmente? Sí, el que te tocó a ti, tu camada es... ¿Quieres que te haga una muestra? Por favor. Ante las desgracias que ha habido en este país, ¿quiénes son los primeros que hacen maratones de artistas? Los comediantes, siempre, siempre. Siempre están unidos. Tu servidor acaba, llevamos seis años haciendo un maratón de comediantes de todo el país, de humoristas porque ahí ya van estando peros, han ido magos, han ido todo para el juguetón que hace Azteca y nos han permitido a mi hermanita producirlo y a mí capitanearlo y van de todos los comediantes. El gremio más unido que hay son los comediantes. ¿Somos celosos? Sí, somos vanidosos, si no, no nos dedicaríamos a esto. Hay un ego. ¿Tiene qué? Todos somos, si no, no nos dedicaríamos. No, es parte de las ganas de superarte, de seguir adelante. Y de admirar a alguien, dices, qué buena rutina. ¿Cuántos comediantes se necesitan para hacer un chiste? ¿Cuántos comediantes se necesitan para hacer un chiste o humoristas se necesitan para hacer un chiste? ¿Es con uno? No. ¿Cuántos? Cien. ¿Por qué? Porque uno es el que cuenta el chiste y 99 de los que dicen, ese era mí, hombre. Yo lo hago de otra manera, es lo mismo, pero yo lo voy a hacer mejor. Bien ofendidos, bien ofendidos. Es una práctica común, ¿no? Sí, hermano, aquí la comida. ¿Te han robado chistes, Carlos, que dijeras tú, que cuáles de verlo? ¿Has sido de esos 99? He visto ideas similares, pero el universo está, o sea, un día uno de mis hijos me dijo, ¿cómo le haces para, cuál fue la palabra que utilizó? Para inventar los chistes. Le dije, yo no invento nada, hijo. Todo está escrito en el universo, aquí arriba, pero a veces el universo, o Dios, o como lo quieras llamar, me permite ser el primero en bajarlo de la nube. A eso algunos le llaman componer. Pero en cuanto tú lo das, ya no te pertenece, como decía Neruda. ¿Y no hay forma de registrar un show? Sí, claro, sí hay. ¿Tienes registrado algún show? No, excepto con mi concierto. Pero es una estupidez registrarlo. Viene otro, le cambia dos palabras. Es correcto. Mira, aquel que habla del fusil, y qué chido que aquí me dejan decirlo, aquel que habla del fusil, al único que le tiene miedo es a su propia mediocridad, porque no puede superar lo que ya hizo. ¿Quiere vivir de eso? Lo más fácil es decir, me lo fusilaron, pues haz otra cosa, güey. Tienes toda la razón, hay que seguir trabajando. Sí, es algo más chistoso. ¿Están escupiendo verdades usted nada más, señor? No, pero es como, es como Luis Miguel, o sea, canta la misma canción, pero cántala más chido. claro, cuente el mismo. Hay un chiste, por ejemplo, que es este, la única vez que me atreví a contar el chiste en una café, es de una chava que se echa un gas, y entonces, luego lo contó Teo González, él es un especialista, y le dije, hermano, en mi vida me vuelvo a atrever a contar ese chiste, después de vérselo a él, porque lo contó perfecto, ¿no? No, hijo, inmejorable. Dije, no, es inmejorable, es de él. Ese, quédatelo. No, ¿cuál? Quédatelo. No hay otro. Yo quién sabe dónde había escuchado ese chiste, seguramente él también quien sabe, no lo escuchó, pero hizo una obra de arte de ese chiste. Y es la forma en la que la cuento. Como Polo Polo, la carrera de caballos, o como... No es el final, es el caminito, pues. Sí, o sea, ¿quién lo hace? Así me ha pasado, yo las rutinas de Cricri, lo de las lagartonas, cosas que he contado, las he escuchado contadas con groserías, yo las digo en groserías, está bien, hay público para todo. Mi querido Carlos, pero no me vas a dejar mentir, también hay que buscar lo que se te facilita. Por ejemplo, tú querías ser un galán de novelas cuando eras chico, pero ahora te vamos a presentar a alguien que sí lo fue, que sí lo es, y que lo seguirá siendo. Es nuestro siguiente invitado, él es... Famoso cantante y actor de televisión quien ha logrado tener una gran relevancia gracias a su participación en grandes proyectos. Además, fue parte de Gary Baldi, él es Agustín Arana. Agustín Arana esta noche, en serio, ya ves Carlos Eduardo Rico, ¿qué te faltaba? Pues si están iguales. Es una cosa, nos confunden a veces. Son dos gotas de agua. ¿Por qué le dieron los papeles a él y a ti no? No sé si el perfil es casi el mismo. Sí, ¿no? Dos gotas de agua, dos gotas de agua. Son igual. ¿Qué se necesita, Agustín, para ser un galán de novela, ser un sexíful? Ah, no, pues eso pregúntselo a Colunga y a todos ellos. Yo nada más ahí me rento y bueno, me ha tocado la suerte. ¿No te rentas? Me rento, sí. ¿Cuánto cuesta una noche con Agustín? Este, pues no, nada más una buena copa, una buena cena. Ándale, ándale. Buen maridaje. No sale tan caro. Déjame la bebida. Yo creo que la suerte que te toca hacer personajes donde te funciona el tipo o lo que busca el productor y en este caso, bueno, pues me ha tocado en una etapa de mi vida que tuve la oportunidad de trabajar con grandes actrices protagonistas y pues hoy pasas a otra etapa de tu vida donde también sigues dándola a lo mejor del galán pero ya en otra porque vienen nuevas generaciones. O sea, todo cambia. Todo va siendo. ¿No has pensado en abrir un OnlyFans? Este, no, fíjate que yo soy malo para todo eso de las redes. Tengo ahí yo nada más mi Instagram, mi Face, mi Twitter y no sé qué sea eso de los OnlyFans. ¿Te encuerarías para subir fotos en una red social y que ganes dinero? No, a esas alturas del partido no. No, tuve mi época que a lo mejor lo pude haber hecho ahorita no porque se trata de ganar dinero no de deprimir a la gente entonces prefiero prefiero este... No, ya hay épocas hay épocas para todo. Yo sí quisiera abrir pero sería OnlyFans porque es lo único que tengo... Bueno, que te voy a decir que hoy en día ya puedes hacer lo que se te da tu gana y ya no sabes que se hace viral y que no a veces lo que crees que no funciona jala, pum, le pegas y luego dices esto va a jalar de no y lo haces y no te pelan nada. Es cierto eso. Yo digo que no hay una fórmula. Es indescifrable en la internet. Que dicen a tal hora a tal día lo mejor y por la tendencia y tendencia a ser... Y los metadatos y todo pero realmente no hay una fórmula. Cuando iniciabas en el mundo del modelaje que apenas eras un chavo platícanos de tus primeros castings. Sí, bueno, pues ahí tuve tuve ahí un resbalón donde pues en unas fotos empiezo yo de smoking después de traje después de casual y luego de chalequito y luego traía un chaleco de vaca y unos pantalones de mesquilla y luego me ponía un más lico. O sea, todo muy... Como que fui pasando diferentes looks y en una de esas pues el coordinador dijo terminé con una licra y un pantalón y un cinturón como de pesas y me dice ¿te podrías quitar la licra? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Carlos, tranquílate. ¿Qué es que me dijo a ti? ¡Gobiérnate, Carlos! ¡Asosiegate, por favor! ¡Gobiérnate! Y esto es real y de repente iba conmigo otro amigo actor de ese entonces todavía no era actor pero que en paz descanse el gordo gallado. ¿Te quitaste la licra? Y no, lo volteo a ver y le digo le hago así como ¿no? Y me hace ¡Ay, bien! ¡Pasa! Entonces yo agarro y nada más hago lo volteo a ver y me quito la licra y no sé qué empiezo foto uno foto dos foto tres y le dije ¿sabes qué? y me siento muy incómodo no importa, viste, no pasa nada. Entonces ya voy y me he visto pero en ese entonces eran hojas de contactos. Me encanta que recuerdas cómo te la decía todavía. No te preocupes. Y ya me pongo mi ropa ya y terminamos la sesión. Eran hojas de contactos las que te daban en ese entonces que lo de ahí escogías con una lupa ¿no? Bueno, con un lentecito ahí cuál era la foto buena para publicar y finalmente pasó el tiempo ya andaba yo metido en la televisión fuertemente y una persona agarró esa hoja de contactos y entonces vendió a una revista la foto donde salgo yo como entré al mundo como llegué al mundo desnudo nada más que yo ya con mi buen peluche ¿pero eran artísticas las fotografías o se veía tal cual? No, tal cual, tal cual. ¿y qué te decían? ¿para qué era? No, pues mi único temor era mi jefa o sea, yo decía pues los cuates y lo que quieras pero mi temor era que me vea mi mamá no, no, no qué vergüenza Ajá Ah, yo pensé que la jefa era el trabajo y un aumento o algo así Mi señora madre que me daba mucha pena ¿Y la llegó a ver? Sí, te voy a decir ¿por qué? Por culpa de una hermana que tengo que parece periodiquito y entonces le digo no se te va oye me habla y me dice oye, mis amigas te vieron no manches un pin cases le digo cállate, cállate no se te va a ocurrir decir a mi mamá por favor No, no, no ¿cómo crees, güey? pero eres un no sé qué uno, ya sabes puerco, cerdo más rápido Todo lo que tú quieras cortea de repente ya cuando oigo la voz de mi mamá que timbla no, no valió ya valió ya valió ¿Y mi mamá me habla? En mamá decepcionada Sí, no, no porque además todavía ya sabes, ¿no? las mamás que pueden estar viendo que estás haciendo cometiendo el error y siguen dudando porque tú eres su hijo el que es capaz entonces mi mamá dice Agustín digo, ¿qué pasó, mamá? Eres tú el de las fotos digo, mamá no hagas caso estoy trabajando ahorita mándales no las peles nada más quiero saber no, no, no hagas caso ya, olvídalo ya, luego te llamo que estoy grabando y le hablo a mi hermana y ya me dijo ¿qué? pues es que ella me preguntó ¿qué? me dijo nunca le enseñes esto así son las hermanas las pasas no, pero cosas que pasaron en esa época ¿qué edad terías? este pues yo creo que tendría unos 52 años no, no es cierto ¿qué edad tendría? pues yo creo que 22 22 está en crecimiento todavía estaba todavía y se aventó como centímetro y medio ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda lo que hija? oiga, necesitamos ir a una pequeña pausa pero al regresar vamos a seguir platicando con nuestros invitados mándenle un piropo mándenle un chiste por favor hashtag es en serio vía Twitter hay mucho más por delante Adrián así es y por detrás también ingenio vamos y venimos vamos y venimos es oiga quédense con nosotros ya está Carlos Eduardo Rico Agustín Arana y más adelante el comediante Juan Alfaro los leemos en redes sociales con el hashtag es en serio seguramente el rostro de Agustín Arana es muy conocido pero no solo por su trabajo como actor en grandes producciones sino porque también formó parte de Garibaldi en su última etapa su primera oportunidad de entrar de lleno al mundo de la actuación se dio con la telenovela cómplices al rescate de ahí le siguieron otros proyectos como Salomé y clase 406 entre muchos otros pero sin lugar a duda su trabajo dentro de la historia La Fea Más Bella lo consolidó como actor demostrando también su capacidad para la comedia en ese en serio el también administrador de empresas nos platicará su talento nato que mostró desde niño del espectáculo Caballeros Cantan además de si es cierto que a Garibaldi lo recuerda como un desacierto su gran amor a los perritos y por supuesto de sus inicios como modelo para ese en serio Miguel Díaz mi querido Agustín Arán has estado en ¿qué pasó? ¿qué ibas a decir? no, que como un desacierto Garibaldi no, todo lo contrario todo lo contrario sí, no, o sea con él con Garibaldi conocí ¿quién fue el que dio? Miguelito Díaz para que ¿quieres mandarle un mensaje? mándale un mensaje a Miguelito Díaz ¿por qué pudo haber dicho eso? ¿en alguna ocasión declaraste? lo que pasa es que yo he dicho que de repente cuando te encasillaban con un Garibaldi me costó mucho trabajo cuando decían ah no, es que esos medio bailan y medio cantan ah no, es que entonces mucho tiempo trabajando como actor decían ahí viene ese Garibaldi a la bolita que le sube le baja entonces yo lo que decía es que me tenía que quitar ese pues estigma o como le quieras llamar pero no es que yo yo al contrario agradezco me dio una gran oportunidad Garibaldi ¿cómo llegas? pasé por yo estaba en yo ya tenía había estudiado en la escuela Patricia Reyes Espíndola la actuación después me llamó el señor Cobo Alsea yo ya había hecho algunos trabajos como actor en diferentes novelas y de repente cuando había yo entrado con una banda que tenía a valores juveniles y el señor Luis de Llano de repente dijo ah este yo lo voy a cantar y este ¿por qué no lo llamamos? me llamó Mario La Fontaine me llevó con él y dijeron oye quiero que entres a Garibaldi porque se sale Javier Ortiz que en paz descanse y yo dije no puedo porque estoy firmado con una empresa que era de la casa que era Melody y mi banda y que vamos a grabar ya y no sé qué y total que a la manera como era de la casa arreglaron todo y dijeron no que siempre sí y que sí entras sí acá entonces yo terminé pues como que yo necesitaba la lana necesitaba chamba y todo eso y dije sabes qué pues le entro tuve problemas con algunos de mis compañeros de la banda y entré a Garibaldi y yo nunca he dicho que es un desacierto al contrario y grandes amigos dentro de la agrupación lo único es que sí fue como cuando dicen ah Garibaldi ah pero ahí no cantan yo les decía yo sí cantaba y varios cantábamos porque todo era en vivo o sea no había los playbacks en ese entonces se hacían en las televisiones para un musical el sencillo que estabas promocionando tenías que ser un playback y por cuidar el audio yo te voy a contar y cuidar el audio yo te voy a contar una anécdota este es me la pueden creer o no y no me importa cuando se hizo el Garibaldi primero yo participé de un programa que se llamaba exe tu canta canta era un programa por ahí existente y entonces fui y canté y este no gané y todo pero me escucharon que cantaba entonces me llaman a una oficina y me dicen oye es que va a salir un grupo no me dije se llama Garibaldi necesitamos voces para que para que sean la voz de uno de ellos como Millie Vanini ah literal sí 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 así me lo dijeron o sea el montaje con todo y me lo dijeron este pero y era la de Agustín no yo cuando empezaron y entonces les dije era mi voz yo les dije saben que sí lo quiero hacer pero quiero que pongan en el disco por lo menos coros este Carlos Eduardo Rico que se aparte y no lo quisieron hacer la neta yo no le creí ni mal pero yo soy super brother de Carlos de Charly de Charly Charly López Charly López de hecho se llama Carlos Eduardo López igual que yo entonces alguna vez platicé con él y me dijo sí pues nos ponían voces pero la gente no lo sabía es que tú dijiste ahorita tú dijiste que no que no te íbamos a creer entonces digo yo no te creo ni me no te creo sí lo creo porque eso fue al principio así fue al principio después empezó a cambiar pero fue un modelo muy utilizado de hecho hubo un caso muy famoso Millie Vanilli y qué pasa muchos lo hicieron qué pasa ahora que este Charly López precisamente ha estado intentando como revivir esta agrupación de Garibaldi formarías parte está invitado no me invitaron lo que sí te puedo decir es que hoy en día hay como un auge de muchas reunión de agrupaciones que fueron éxitos en los ochentas en los noventas en los dos miles y de repente se reúnen y hacen pues un formato ochentas pop tour noventas pop tour y funciona y contan dos tres éxitos y se aventan unas giras muy buenas y prenden porque prenden y son imagínate lo mejor de la época donde te tocó vivir musical pues lo vas a oír ahí y los vas a ver obviamente con otras edades pero tú tienes un timbre de voz no es por nada agradable que ahorita que mencionas yo sí cantaba me intriga realmente porque sí siento que cantes o es mi percepción quieres que cante pídeselo díselo directo por favor o espérate que se tome medio ahí podrías podrías sería incómodo pedirte que cantaras me pondrías en un predicamento bueno espérame espérame podrías hacer como que cantas y tú cantas de fondo ándale 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 y tú me haces vamos a cantar la chona no no yo sé pero tú sí cantas por favor no bueno te soy honesto no formaría parte yo de caballeros cantan claro caballeros cantan es un ensamble vocal no es una agrupación en donde medio canta uno medio canta el otro pero acá tú tienes tu voz y puede ser una segunda una tercera o a lo mejor una armonía o la melodía entonces ahí tienes que cuidar mucho pues la afinación y pues no necesariamente tienes que tener una una tesitura en especial nunca al punto de querer dedicarte a la música o sea que si me pasó que si te pasó después de Garibald de decirle quiero seguir por aquí sí, sí y es algo que por lo mismo se formó Caballeros Cantan porque es algo que no porque ay ya pasó ese momento no si tú tienes mira yo escribo canciones desde chavito entonces para mí la música a mí si yo tendría en algún momento si llego a los 80 años yo seguiré con mi guitarrita echándole a las canciones escribiendo que es de las cosas que más me apasionan y la verdad es algo que nunca es tarde o sea siempre, siempre lo que a ti te apasiona hacer nunca tienes por qué tenerlo sea fortaleza o no sea una virtud o no si tú estás convencido y disfrutando lo que estás haciendo tu pasión no hay como no tienes por qué ponerte límites entonces si había una época que decías ah bueno estos conceptos tienen que ser para poder surgir pues tienen que te puedan promocionar no pues tienes que tener cierta edad y luego y luego dices no pues ya pasó de moda no es como los deportistas que sí tienen carreras cortas pues de repente acá en la música pues siempre y cuando ven el género regional mexicano en el grupo pero hay consolidados que no tienen 20 años claro y están con todo imagínate yo sí lo vi te digo un poquito de visión de director encontrar un actor como él me animaría a ser por ejemplo el hombre de la mancha y que lo hiciera él te imaginas tiene el porte canta es actor ya no sé si vas a echar no 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 es en serio estás esperando estás esperando hermano te quiero no te puedo echar una flor no te refieres al quijote o sea que Agustín hiciera el quijote mande que Agustín hiciera el quijote el hombre de la mancha sería maravilloso este hombre completo un actor completo donde ya no hay mucho gracias gracias Carlos me encanta tú serías mi Sancho mi Sancho ya déjense de coquetear por favor es que le empieza le están tocando demasiado mira con ese rostro ese perfil te hace así no caería no puede decir que no 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 y luego con las bebidas que se está mandando Alan al partido oye que delicia Alan de los Reyes que nos preparaste aquí oh maravilloso mira por favor la bebida está buenísimo para que veas hasta Bisbal ha tenido que cambiar de platícanos que es lo que contiene un poco de mango agave kiwi y una soda de cítricos lo ideal sería acompañarlo con mezcal pero bueno aquí no se puede pero ahí le agregan mezcal para poder preparar estas bebidas y mucho más donde te pueden encontrar mi querido Alan pues en mis redes Alan de los Reyes y en el negocio si quieren llevarlo a su casa aquí no mixolo y perfecto además das clases de peinado todavía no pero si hay talleres y shots gratis para todos los que contraten su paquete de mixología shots gratis ahí está todo órale para que los contraten y aprendan a preparar bebidas hombre eso se ve muy bueno es que nada más pura cerveza también bebidas para que se los canen con la mujer hasta que terminan hablando idiomas si sabes eso no quizás los borrachos que hablan de idiomas los borrachos que hablan de idiomas ok voy ya ya ¡Eso! ¡Se me me hace! ¡Se me hace! ¡Se me hace! ¡Se me hace! ¡Se me hace! ¿A vos no hay de esos borrachos? siempre siempre en todos los grupos pero el compadre le contesta bien ¿eh? sí Sí, la queuda. Me, Agustín, platícanos de cómplices al rescate en el 2002, esta gran novela. Sí, fíjate que ahí tuve la oportunidad de trabajar en la segunda etapa, donde vino ahí una situación, porque la primera etapa estuvo Belinda. Belinda y lo van a ser una niña, igual que Diego González, que era... Sí, Boneta. O Boneta, pues, Diego Boneta, que eran unos niños. Y así los conocí yo. Después vino en la segunda etapa, que entro yo a ser como el galán de Silvia Lomelí en ese entonces. Yo era un veterinario, el director del zoológico, y resulta que algo pasó ahí con los dineros y creo que cuando me di cuenta ya estaba Daniela Luján supliendo a Belinda. ¿Cómo era Belinda en ese entonces? ¿Qué recuerdos tienes de ella? No, una niña muy linda, muy angelical, muy bailadora, cantadora, muy linda niña, nada más que sean muy chiquitos. Ahí yo tuve la oportunidad de trabajar con Alex Spacer. Sí, cómo no. Bueno, hasta yo me esperaba porque a lo mejor llegaban tarde por él y Alex, pues todavía no llega su mami por Alex, pues me espero. Y ya se llevaban a Alejandro a la meme. Ahí tuve la oportunidad, me dio la oportunidad Rocio Campo y Lalo Mesa, que en paz descanse en ese proyecto. Y después, pues pasaron los años y bueno, ve lo que pasa, ¿no? Después me ponen a Alex Spacer de hijo mío en un proyecto que se llamó Esperanza del Corazón. Y ahorita Alex Spacer está en los conos de la luna, le está entrando. Escribole en vídeo, imagínate ver a Belinda de niña diciéndole a los demás niños, píntate mi nombre y así, con un crayón. Oye, tan linda, tan linda que la cambiaron, ¿qué fue lo que sucedió ahorita? Desconozco la verdad. No, no te traste, no era chisme de pacífico. Y ahí en la novela todo se cuenta, Agustín. No, no, ahí desconozco qué pasó, lo único que, bueno, me están preguntando si yo estuve ahí, la oportunidad me la dieron y yo la disfruté mucho. Ahí te digo que le di vida a un veterinario, que me pasaron cosas muy chistosas porque era un chita que tenían muy jovencito, como de cinco o seis meses, amarrado. Y entonces yo iba al zoológico de Toluca y estuve como que en varias locaciones diferentes zoológicos y me perforó la pierna un chita. Chita... ¿Lo mordió? ¿Te mordió? ¿Te mordió así? ¿Ay, Dios? ¿Es peligroso? Y entonces me decían, ¿pero por qué te quejas si nada más te agarró? O sea, perforó el zapato y me agarró el... O sea, me perforó con un colmillo. Sí, sí, sí. Y yo decía, yo jalaba y el animalito me tenía agarrado. Y yo no sabía si estaba al aire, entonces hacía cara como de que... No pasaba nada. Pero sí me tocó ahí un llegue. Pero son cosas que pasan. Y en esa novela te digo que tuve la oportunidad de conocer a talentos que hoy en día están en muy buena posición. ¿Y a poco no te enteraste del chidemecito de Rocio Campo y la mamá de Belinda? No, la verdad que no. ¡Ah, eso es un caballero! No nos va a decir nada. No le vamos a sacar nada. Nosotros, nuestra labor es tratar de... Ay, no, no, si le di un llegue a un púmago, quién saquen, yo no le voy a dar otro. Me di a ti un mordión de un chita, ¿qué cosa? O sea, ¿eso te pasó? Era un cachorro, pero oye... Ahora si te moví más de la cuenta y paz. Tú no sabes ni qué onda. ¡Chita tu madre! Y me di un llegue ahí. Salomé, clase 406, rebelde, tantas y tantas novelas. Para volver a amar. Para volver a amar. Amar cómplices al rescate, bueno, ya lo dijiste, amar sin límites, un gancho al corazón, la fe a más bella. Fíjate que tuve un proyecto que la gente... Bueno, en palabra de mujer, te voy a decir que fue de los proyectos que a mí me han significado un mayor reto. Yo hice a un alcohólico ahí y cuando me han dicho, no, ¿cuál ha sido el mayor reto de tus personajes? Ese personaje fue yo creo que de los más complejos, donde, que en paz descanse, Edith González era mi esposa, gran, gran actriz y que me daba unas cachetadas que me volaba el chícharo. Que todavía te acuerdas. Sí, que todavía me acuerdo. Era su forma de... No, pues imagínate, yo un marido alcohólico que la sometía, que la tenía yo que, pues, obligar un poco a tener relaciones y demás. Entonces, pues, ella en su desesperación, pues, en las cachetadas, tenía que ser lo más real posible. Y fue un personaje bien complejo, del que disfruté muchísimo, pero que sí me representó como un reto grandísimo. Sí, sí, sí. Y otros que, bueno, que han sido... que no es fácil, y aquí no me dejará mentir, Carlos Eduardo, hacer comedia. Entonces, pero he tenido la ventaja que he podido hacer como diferentes géneros. Pero tienes ese carisma, tienes parte de comedia. Pues, sí, yo creo que... ¿Qué similitudes encuentras, Agustín, entre hacer reír, entre intentar hacer reír e intentar transmitir una emoción dramática? ¿Hacer llorar, quizá? ¿Sí? ¿Similitudes? No, pues, es que creo que sí. Mira, en lo que son cuestiones emocionales, donde tienes que hacer, a lo mejor, representar una escena donde tienes que llorar, o tienes que causar alguna lástima o alguna situación de dolor, y que tienes que hacer que la gente que lo perciba y lo sienta y también lo conmociones por lo que estás sintiendo. Bueno, pues, yo creo que tienes que buscar la forma de sentirlo. O sea, sí por eso a veces llegas a tu casa, después de un bloque de escenas complicadas... Escondido. O sea, llegas muy mal, o sea, a veces llegas agotado y dices, ¿por qué no puedo con esto? Pues, porque tus emociones, o sea, revolver todo lo que traemos adentro como seres humanos, por supuesto que para que el traspasen la pantalla y lo logres, tienes que concentrar y tienes que hacer tu trabajo en serio y en forma. Entonces, cuando haces alguna cuestión de stand-up o de comedia o de humor, pues, terminas desgastado porque también el happy face y la energía... O sea, tú estás... Déjame completar eso. Yo, como lo dijeron cuando empezamos, estudié en el Instituto Andrés Soler, estuve con discípula Mar Escalante, por cierto, descubrimos la comedia juntos. Y cada noche, desde hace mucho tiempo, yo lo digo de manera, lo sé, totalmente soberbia, yo digo, yo soy más actor que comediante, pero cada noche actúo de comediante. Es un peso especial. Está comprobado incluso que una obra de teatro, científicamente, o un show, hace que bajemos entre medio kilo y kilo y medio. Entre 500 gramos y kilo y medio. ¿Cuánto tiempo? Pero porque vas a dos horas. Y los desgastas en sudor y en un montón de casos los recuperas un poquito después, pero es así de desgastante a algunos personajes. ¿A poco todavía te ponen nervioso al momento de subirte un escenario? Claro, por supuesto. A mí me dijo Paul Ortín, le pregunté un día, antes de entrar al escenario, le dije, oiga, señor, yo me pongo muy nervioso cuando entro a trabajar. Y me dijo, y cuando ya estás... Le digo, no, pues ya cuando entro como que me relajo y ya entro bien. Me dijo, el día que no te sientas nervioso antes de entrar a trabajar, déjalo, déjalo. No te dediques. Yo estaba nervioso ahí en el Camerino Aurelio. Es un consejo bueno. Y empiezo a hablar y quiero quedar bien y que su programa se haga muy padre. Me imagino que entre los mismos comediantes hay lugares en los que dicen, híjole, y el público es difícil, hay que calentarlo mucho. ¿Cuál es la zona en la que tú dijeras, sabes que ahí sí me la pienso un poquito y digo, híjole, me tengo que preparar un poquito más? Yo creo que te preparas para todos los días. El mejor show es el de mañana. El más difícil show es el que vas a hacer mañana. Pero si tú sabes con el compromiso de agradecimiento que dije al principio, de saber que hay mucha gente más talentosa que tú y que no ha tenido la oportunidad, la gente no quiere que seas un genio, no quiere que le vengas a dar una clase de moral, de historia, de... O sea, quiere que te entregues con toda tu pasión y que le digas, aquí está mi alma y pasa con un personaje, debe de ser igual, creo yo. Cuando sale un actor y suda el personaje y lo vibra el personaje y se te hace que te olvide todo lo que hay alrededor porque estás concentrado en su palabra... Sí, es como un estado serie. Ya, 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 ya. Mira, a medida que lo dices con mayor verdad, pues más traspasa la pantalla. Y la verdad es que la gente agradece el que tú, porque tú termina la escena y tú de repente, pues tienes que desconectar y no es algo de que corte, perfecto. No, no, no. No, o sea, hay momentos que tienes que respirar y tienes que salirte un poquito del contexto porque hay... y más si es una secuencia, ¿no? No es nada más una escena. Y a veces pasa que haces esa escena y la que sigue es la anterior. Entonces no puedes estar con ese enojo. No, es un arte y es un nivel de profesionalismo. Es una especialidad, la telenovelas es una especialidad que yo... De la adrenalina. ¿Cuál es el Salome Contrú? No, respete eso. Parte importante de todos estos guiones es el escriptor. Y precisamente les quiero presentar a nuestro siguiente invitado, que él es un gran escritor. Es además un gran conductor, ha escrito obras de teatro, ha estado también en personajes bastante exitosos. Vamos a platicar de ellos. ¿Para qué les platico? Mejor que nos lo cuente él. Él es comediante, actor de doblaje y conductor. Ha hecho grandes proyectos dentro de tele en Canal 6 y otras televisoras. Presto su voz para un personaje importante en la serie Recreo. Él es Juan Alfaro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! 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 ¡Sensacional! Mi querido Juan del Faro, mejor conocido como Will. ¿Cómo estás? No, pues muy contento de la reunión de guapos. Oye, ¿te veo repuesto? Oye, sí. Es que no hemos tenido show porque no hemos bajado los tres kilos que dijo Carlos. Oye, pues ya. Y a Urgen Chapulín. Nosotros los bajamos también aquí, dura tres horas y media. El programa es cerca de 1.500. Ahora ahí. Porque cago a las dos, entonces Carlos. Quienes saben, no han identificado a Juan. Aquí lo tenemos precisamente. Ese cuando fue la película en Hollywood fue Los Pitufos. Hice el papel de Gargamel. ¿Puedes mostrarles? Sí, nada más que se espanta que hay switching ahí. Ahí estoy. De hecho, lo andan buscando porque se robó la peluca. Aquí trae el polio. Mi querido Juan, eres una persona que tiene mucho talento. Gracias. Que fluyen las ideas, tu cabeza funciona de una manera brillante. Me ha tocado trabajar contigo. Adrián Marcelo lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Sí. Platícanos cómo era tu infancia. Pues muy divertida, Chapulín, de verdad. Viví jugando fútbol, crecí haciendo en la secundaria teatro, hasta llegar a la televisión en el 98, que fue aquí en Multimedios. Y mira... Estoy bien curado. ¿Dónde que es eso? ¿Qué es eso? Cuando tenía greña. Mira, ahí estaba siempre deportivo. Esa es mi hermana Jessica, que está en Houston. Ahí cuando era algo de grupero, con mis primas. Mira, desde ahí se vio el Porte Galán, ¿verdad? Vieron todos los grandes telenovelas. Julián, Jessica y su servidor. Soy el del tipo Viral. Ahí está mi abuelita, que para descanse. Mis papás, cuando me gradué de la secundaria, es la única graduación que yo recuerdo que tuve en la primaria. Perdón, en la primaria. Y mira, ahí está mi papá atrás. La verdad, fue una infancia muy divertida. Me la pasaba así que en la calle, así... Barrio, ¿no? Barrio, barrio. ¿Dónde empieza la creatividad? ¿En qué momento de tu vida sabes que tienes esa imaginación? Fue de rebote, porque cuando empecé en teatro en el 95, después ahí empecé a hacer personajes, ¿no? Botarga, teatro infantil. Y empecé a hacer voces de personajes infantiles. Y lo hace en un casting aquí en Disney, en Monterrey, que era la serie de recreo. Sí. Y nos tocó participar ahí. Y les reímos, niños de la escuela, nos hemos reunido. Y ahí ese era puro talento de Monterrey. Y nos tocó hacer las cuatro temporadas aquí en Monterrey, la película, y luego otras series que ahorita están en la plataforma de Disney. Y luego entramos aquí a Multimedios, y era toda la barra infantil. Me aventé aquí hasta el 2000. Botargueando. Botargueando con el lobo, con Beto, el de Belly. Y en el 2010 ya entró con Mr. Green, que era un moped. ¡Qué barbaridad! ¡Ándose lobo, lobo! ¡Ándale cochino! ¡Ándale cochino! ¿Cuál es la principal virtud que tiene que tener un botarguero? Pero aquí alguna vez estuvo Eugenio Bartelotti, que nos platicaba sobre lo que conllevaba meterse al personaje de Abelardo. Pero, ¿tú qué tienes experiencia? Pues yo creo que era que el personaje se viera lo más real posible, porque a veces te hacen la voz en off por fuera, y tú nada más estás moviendo, o tú interpretas el personaje dentro de él. Entonces, para mí era más fácil estar dentro con el micrófono aquí, y hacía la voz del lobo, y hacía otro personaje que era la marimba, y me contestaba. ¿Cómo estás señora? ¡Muy bien canalito! Entonces, interactuaba yo mismo con los dos personajes, y sentías más, porque improvisabas más rápido. O sea, le decías a la gente, tú sígueme la corriente, la rutina empieza aquí y termina acá. Y si veías que alguien no entraba, pues me rescataba yo mismo con otro personaje, ¿verdad? Sí, claro. Y era más fácil estar tú interpretando el personaje con el micrófono adentro. Y bueno, teníamos grandes productores que nos chichareaban a veces, digo, era botarguita de chícharo, y nos decían, dale por aquí, dale por este lado. A pesar de, pues en el 2000, en el 2000, ya estábamos aquí, duramos 10 años en los infantiles, nos tocó grabar discos, irnos de gira con Tiempo Mágico, que es un programa infantil que tuvo mucho éxito. Hasta el 2010, que Gustavo Morantes, que paz descanse, me da la oportunidad de adultos con Chavana, en las noches del fútbol. Ajá. Y sacó el personaje de Mr. Green, y ya con Mr. Green me iba a estar. ¿Te piden sacar una botarga? No, Chavana llegó con un moped y le dijo a Tavo, oye, traigo este moped, ¿qué hacemos con él? Y pues dijo Tavo, no, pues este, Juan Alfaro hace la voz. Y ya, ya saqué la voz de, llegamos al estadio, aquí estamos, totalmente en vivo, miren nada más, aquí estoy con esta muchacha, hola chiquitita, ¿cómo estás? Y hacían los reportajes ahí con el Chalapalsuru. Echalapalsuru. Echalapalsuru, qué barbaridad. Y todavía hay gente, por ejemplo, en Tampico, que es una ciudad que conocieron mucho a Mr. Green, me conocen más por Mr. Green que por el árabe. Mira, ahí está. Entonces, me iba a los estadios de fútbol, de hecho, ahorita lo estoy reviviendo a Mr. Green, después de muchos años que lo guardé. Este, porque pues era, era mucho el personaje, pero la gente no me conocía a mí. Bueno, ¿y cómo le haces para tocar esto en producción, o con los directivos, precisamente cuando tienes un personaje tan exitoso y no quieren que lo dejes de hacer? Quizá de una forma, decirlo, te encasillaron. Me fui, me fui, me fui en el 2015. ¿Cuánto tiempo estuviste con Mr. Green? Pues como dos años me fui porque, yo me decía, tú eres Mr. Green y ya. ¿Te enojaste? ¿Te molestaste? No, no, pero dije, pues es que, ¿qué hago? Si ya no hay más, ¿qué haces? Oye, es que mira, pues yo sé hacer más cosas, puedo hacer otros personajes. No, no, no. Entonces ya me voy a Estados Unidos, grabé unos programas por allá, pero pues sin visa de trabajo está cañón. Y conseguí, pero conseguiste por ahí una pretendienta. Ah, ya, en Estados Unidos. La mamá me la conocí aquí. ¿Yo cómo? O sea, ¿estamos armando el business desde aquí? ¿Qué pasó? Aquí, no. Peínate, peínate. Háblate con la verdad, burro. Qué rumora, qué rumora, Chapulín. Ah, ya. Mira, sin pelos en la lengua ni en la chompa. No, se rumora que me casé porque quería regar los papeles. Pero no es cierto, yo quería trabajar legalmente en Estados Unidos. Y pues no se pudo, no se pudo. ¿Cuánto tiempo estuviste ya? Un año, pero casados como cinco meses. Este... Pues es que cuando no funciona... Carlos, tené un consejo, miro, de 28 años. No, no, no. Mira a su casa y le vamos a dar consejos. En tu caso, el consejo es aprender a hablar inglés para que sepas a lo que están diciendo. Pero a ver, ¿y ella se dio cuenta que querías eso o por qué terminaron? No, no. No, pues la estamos cajeteando aquí, ¿para qué decimos este? No se crean. No, no. Estamos, en ese tiempo había amor. Este. Este. ¿Qué fue? Yo también soy bien mentiroso, yo. No, no, pues se acabó la... Y hay que meterlo en la piedra. No, no, no. Se acabó la llama, el amor. Cuando uno es galán, Agustín no me va a dejar mentir. Que nos acaban. Oye, está. Cuando uno es galán, pues... Yo creo que Agustín se siente intimidado hoy ante tanta... Más bien tú y yo somos como dos gotas de grasa. Más bien, fue como de bolear. Oye, entonces, pues se acabó, no funcionó. Y, pues, entonces, pues ya me regresé para acá. No te pongas nervioso, Will. Ya sé. No, Will. Cuando no funciona regularmente te dejan la chava. O sea, este... Sí, sí. Lo pusieron, lo pusieron, eh. Perdón. Tranquilo, Will. ¿No viste la forma en la que se sacó la de Belinda? Quiero decir así, sácatela. Cuéntate otra historia y luego ya todo. Y luego, este, me regreso para acá y me dicen, ¡Ah, no, Chupulín, pues saca otro personaje! Y luego ya aquí saqué al árabe. ¿Cómo no? El árabe. Y fui a rebotar con Adrián Marcelo. Pero la de árabe. No, no, el árabe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Digamos que es tu primera oportunidad como Juan Alfaro. Y le dije a Miguel Kars, dije, hombre, amigo, traigo un personaje, un árabe. ¡Uy! Que lee las barajas y el futuro. Y tú vas a sacar un programa de fútbol con Adrián Marcelo. Y caí con Adrián Marcelo. Y, pues, trabajé con Adrián cinco años o cuatro años. Sí, cuatro años. Y luego me mandan a Cábatelo. Es un ajazo. Sí. Te empezaron a pelear las diferentes producciones. Estaba en Acábatelo. Y ahí está, míralo. Estaba en Acábatelo. Y ese surge porque cuando yo, un tiempo que fui a Canadá, me decían que si yo era árabe. Porque hay muchos. Porque estaba con puros árabes en una empresa allá de envasados y de radio y cosas así. Y entonces, yo decía, no, no, no soy árabe. Es cuando me dice, Chabana, saco un personaje que no sea Mr. Green para que ya te vea la gente, ¿verdad? Y, pues, saco al árabe. Y ahí está. Y... Hermanos. Y me empezó a ir muy bien. Hicimos un reality de baile. Nos fue bien. Nos fuimos con Adrián. Nos fuimos con Mario Bésares. Acábatelo. Y de ahí, Chapulín, pues, se va el personaje que traigo desde hace como seis años. ¡Hasta Rusia! ¡Hasta Rusia! Fui a dar en el 2018. Mohamed Lapino. Pero en el 2018 fui porque me mandaron de la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León en ese entonces. Que era el tronco. Entonces, yo hacía el personaje. ¿Cómo? ¿Cómo le hacían? Pues, ahorita que no hay agua, hay que jalar para tragar. Entonces, yo hacía el personaje del tronco, que era el doble del gobernador. Y me dicen, oye, pues, hay que mandarte para Rusia, carajo. Porque allá hay que... Pues, era el ser de campaña. Ve, y que te vea la gente. Y yo aproveché para llevar a Mr. Green, al árabe, al tronco. Ve, a todas las rasgas de la maleta, ¿verdad? Andaba grabando y haciendo enlaces por la diferencia de horas. O sea, el ex gobernador sí utilizaba tu parodia como para mejorar su percepción. Fue bien recibida. También recibida que trabajé en varios comerciales con ellos. Y luego nos íbamos a juntar firmas y escucho que dicen los guardaespaldas. Oye, ese sí se parece. Está bien, porque si se hacen los pelotazos, la aventamos por delante. ¡No! 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 Y había gente que íbamos a otras ciudades. O sea, en San Luis. Querétaro de lo... Oye, es que mira, ayúdenos. No tenemos que comer. Y se la creían. O sea, sí, sí, sí. Y les decía yo a los de la producción, ¿qué hago, qué hago? Decían, no, pues, no les cortes la ilusión. O sea, me hacían con los puros ojos, ¿verdad? Y, mire, ahorita vamos a ver qué le podemos ayudar. Pero, efectivamente, este... Vamos a firmar para que... Hay que jalar aquí y vamos a poner mejoras. Y así, o sea, ya... Y ya venía el señor, este... Don Jaime. Y ya, pues, ya como que... Acá, Nico, pues, ¿cuál? ¿Cuál es cuál? Igualito, güey. Igualito. A mí me pasaba lo mismo con este William Levy. ¿Qué? No, no, sí, 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 sí. Pueden pasar, puede. Y entonces, güey, en ese tiempo descansé aquí en el canal, me fui para allá, y luego ya regreso, y seguí con el árabe, y empiezo a ir a la Ciudad de México en el 2000, hace dos años, eh, a telehit, y ahí empezamos en la esculta telehit, con un gran elenco, eh, ¿por qué se la curan? No. ¿Algo te están diciendo? No. Este... y ahí me quedé. Es que déjanos preguntarte, me dijo. Es que, güey, también de ver el chícaro. El güey se quiera ir acabando el corte. Está contando todo el chícaro. No, 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 no. No, pues llegué. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Dónde pasa? No, estaba ya con grandes comediantes, El Borrego, Fabiola, La Vecina, este... pues, Quien Madres, Perro Guarumo, Navarrete, y muchos, muchos más. Hicimos un buen equipo, y luego ya me invitan a Distrito Comedia, que ya me conozco aquí al señor, ahí en Bandamax, con Jaitovic, que ahí estamos desde hace ocho meses, ya estamos ahí en Chapulín, y nos quedamos de planta, y yo cuando vi al señor decía, no manches Carlos Eduardo, y luego... No manches el norteño, no manches el costeño. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo aquí? Y todos decíamos lo mismo, ¿qué hace aquí este hombre? ¿Qué? 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 ¿De dónde lo sacaron? Los sacó, y todos, oye, ¿qué es este? Y pues ya me fui quedando, como el humedal, ¿no? Bien, bien. Pero después de que se quedó, oye, pero... Y fue que me quedé, porque después hubo reajuste, y decía, hombre señor, a ver si me vuelven a hablar, porque ahí tenemos la fortuna de tener gran amistad, nos hemos quedado ahí en su casa, lo cual le agradezco señor, este... Y decía yo, señor, ¿qué se me hace que me haga regañar, porque fui con gustar el juguetón? No, hombre, no hay problema. Y no, pues no hay problema, allá la verdad, me invitó, y de todo corazón, siempre lo hemos... Pues si te abren las puertas comediantes de este nivel, que hay que aprovecharla, Chapulín. ¿Verdad? Ya te quiere cambiar el lugar para estarte tocando también. Ya, ya quiere que... Platican ustedes que son comediantes, ¿qué opinan de la casa de LOL, de este proyecto de Eugenio? Yo lo vi, creo que es una muy buena idea, no bien realizada. Porque la ejecución fue allá. Este, creo que está un poco desordenada, es que tengo que decirlo, hace dos años hice un... en la pandemia hice un reality, yo hice un reality de comedia, con siete comediantes, cada capítulo lo grababa yo en tres días, para sacar una hora de producción, pero eran retos donde yo los invitaba a participar en diferentes tipos de comedia. Creo que LOL, que es una muy buena idea, no tiene tanto orden. Entonces, no hay un... Además, es un truco muy simple, no se rían, no te rías, si te ríes pierdes, pues como actor, si eres buena o mala o no, pues nada más te la pasas enojado. Sí. Y ya. O sea, te transmites una emoción, te acuerdas de algo. Y a todo el que es propositivo, cuando propones un chiste, regularmente te ríes de tu tontería, por mala crea, entonces los desarmas. Entonces se convierte un poquito en... Los capítulos que yo he visto han sido tensos para mí, en vez de divertidos... Ya, te da como incomodidad. Ay, me da como incomodidad, sufro un poquito. Y no se trata de eso. No, pero no quitemos el gran mérito de Eugenio Derbez, es un tipo atrevido, preparado, como ustedes, porque... No. Aunque digan que no, ustedes son personas muy preparadas. Gracias. Y entonces lo intentó. Ahora, si te hubieran hablado, Carlos, hubieras también... Eres de los que cuando se involucran un proyecto es, quiero que sea así... Sí. O sea, te involucras en la producción, en el proceso creativo. Les hubiera dado mi opinión, y si no, no. Ya. Porque les hubiera dicho, no tiene caso venirme a pelear con mis compañeros a ver quién es... Porque mira, lo que pasa es que Gustavo Murguía fue, y le hicieron, no lo hicieron pasar mal, pero la nueva escuela lo vio y dijo, este... O sea, como esa brecha que existe, los nuevos comediantes la utilizaron para decir, voy por él, o este es el primero que voy a bulear para tratar de sacarlo, y lo lograron. Pero eso, ¿crees que eso es comedia? No. Mira, nos pasó, nos llamó ESPN para el Mundial, y fuimos, digamos, voy a decir los nombres de los de... Vamos a llamarles comediantes tradicionales. Iba Luis de Alba, iba, este... Tony Ballardi, por cierto, iba, este... Teo. Ah, no, 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 Chabelita y su servidor. Sí. Iban cuatro estandoperos, de cierto nombre, ¿no? Y entonces, estaban todos los conductores de ESPN, y nosotros le hicimos un show como de quince minutos. De verdad que veías a los estandoperos, y veías a estos grandes señores, y estaban así. Claro. Y cuando salimos nosotros, los tradicionales, era... Muy divertido. Porque observamos, porque llegamos, y me tocó ver a uno de ellos, que hasta puso unas sillitas y dijo, no me hablen, porque estoy con lo de mi monólogo, ¿qué voy a decir? Luis de Alba y yo así como que... Órale, güey. A lo que pasó, no pasó nada, ¿no? Porque se juegan con la suya, ¿no? Se mueren con la suya, en lugar de interpretar, leer el cuarto, leer el público. Por eso te digo, no hay público malo. Llega y conéctate con ellos, maestro. Entonces era observar, no, cuando pasó el maestro Luis de Alba, Luis de Alba es de otro planeta. Sí, güey. A Luis de Alba yo lo vi guardar silencio, cuatro minutos con reloj en mano, en un estadio donde había, era de básquetbol, había como tres mil personas, hicimos show, Memo Ríos, tu servidor y él. Querían que yo cerrara y yo les dije, no, Luis de Alba es el maestro, ¿no? Hicimos un show, acabaron con Memo Ríos de pie, acabaron conmigo de pie la gente y cuando pasa Luis de Alba. Todo el mundo, ya sabes la soberbia de, a ver qué va a hacer, ¿no? Y me voy a verlo al público, sale vestido del padre Sol, entre el público, y se para y hace. Y la gente, ¡Ya habla, güey! ¡Diego, güey! ¡Ya! Y aquel. Y pues yo volteo a ver el reloj y dije, ¿Cuándo va a hablar este cuate? Un minuto. Dos minutos y todo. ¡Ya! La gente, ¡ah! Tres minutos. ¿Sabes lo que es? Eso es un tiempo alto. ¡Claro! Cuatro minutos y yo estaba así conmigo, y de pronto hace el señor. ¡Ay, güey! ¡Ahhh! ¡Qué sangre! Y se acabó de ahí para... Pues el día de hoy es lo mismo, salió de Spirroris. O sea, ¡Qué bonito lugar me compró mi papi! ¡Ja! ¡Ya! Se acabó. Es una herramienta. Es una herramienta. Es una tabla del escenario. Es una herramienta que te hacen el moral, como dicen aunque suene. Si ves que alguno está funcionando, pues usas la otra estrategia. El señor, de repente, oye, no está entrando esto, meto chisto, meto la canción, no meto la fonomímica. Entonces tienes la herramienta dependiendo del público que te toque, ¿no? Digo, tienes tu pauta y tu guión, pero tienes que también tener esas herramientas. Totalmente. Y aquí déjame involucrar a mi compadre. Él tiene esa preparación como actor. No hay muchos, ¿eh? Claro. O sea, cuando llega una obra de teatro le dicen, ¿cantas? Sí. ¿Bailas? Sí. Sí. Y interpreta, sí. Hace un personaje, sí. Eso, en México, es muy escaso. Es un actor completo. Es súper completo. Pero además de eso, ha hecho uso de sus atributos físicos para lograr papeles importantes. ¿Yo? Pero de eso vamos a platicar. ¡Tú! ¡Tú! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Aquí les hagas! ¡Aquí les hagas! ¡No puede ser que lo hacían por mí! ¡No! ¡Tú no te nos vas! Si no quieres hablar de la gringa con la que anduviste, nos vas a hablar de la güera de aquí con la que anduviste cuatro años. ¡Jazmín con... ¡A regresar! ¡A regresar! ¡A regresar! ¡Todo esto y mucho más, Adrián! ¡La güera de arriba, eh! ¡No! ¡No! ¡Volvemos! ¡Ya me bronca! ¡Ya me bronca! ¡Manda corte como el lobo, por favor! ¡Ándale, cochino! Ahorita regresamos. Estamos en ese enserio. ¡Qué barbaridad! ¡Ya lo dijo el lobo, lobito y ganquense con nosotros que todavía hay mucho más! ¡Más adelante, cómetelo o escúpelo! El crecimiento de Juan Alfaro en el mundo del entretenimiento ha sido despacio, pero con pasos sólidos que lo han llevado a convertirse en uno de los regiomontanos más destacados dentro de la comedia. Antes de entrar de lleno en el mundo infantil, Will, como es conocido, tuvo su acercamiento en la farándula gracias a un casting de teatro. Sus pasos agigantados a nivel nacional se dieron por la invitación de Vanessa Oyarzún, mejor conocida como La Vecina, para participar en algunos proyectos de comedia. En el programa, Will nos platicará algunas de sus anécdotas en su paso por multimedios, además de su supuesta rivalidad con Jorge Góngora y su romance con Jazmín Villarreal. Para ese enserio, Miguel Díaz. ¡Bam! ¡Bam! Best Music completamente en vivo que está con nosotros y a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, las primeras diez personas que marquen serenata gratis. ¿Se escorren? ¡No! 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 ¡Descuento! ¡Ah, es cierto! Por favor, platiquen para eventos, para bodas, para lo que quieran, para fiestas. ¡Velorios! Y nos está viendo 30% de descuento. ¡30% de descuento! Si dicen que lo vieron aquí, en ese enserio, y cantan de todo, le hacen a todo, le saben a todo. Lloran en velorios y tienen antojitos también, ¿no? Y animan circuncisiones y vasectomías. ¡Ja, ja, ja, ja! Así es. Para lo que ustedes quieran, Best Music. Los teléfonos, aquí abajito, aparecen en pantalla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Agustín, por favor, galán de novelas, inicias como modelo, estuviste en Garibaldi, un hombre preparado, un hombre exitoso. No me digas que alguna vez no usaste tus encantos para convencer a lo mejor alguna productora de algún papel, algún personaje. De alguna productora, no, no, pero bueno, en la vida... Tampoco. ¡Ja, ja, ja! Pero yo creo que en la vida, yo creo que todos de alguna forma utilizas alguna herramienta que puedas tener para lograr algo. Claro. No quiero decir que con eso... ¿Lo conseguías? No, porque también lo puedes hacer de otras formas. No es necesario así, pero ya que me... Y ahorita que me lo estás diciendo, fíjate que me estoy acordando. A ver, a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡No es necesario! Ahora, Agustín, de la contraparte, ¿lo sugerían? O sea, tú tal vez no eras el que proponías, pero... No, sí puede pasar, sí puede pasar, claro. Puede pasar, pues bueno, tan es así... Ponte cómodo. Yo no me quité la ropa, el día que tuve que hacer ese desnudo casual o accidental, fue un poco como el... Pues que tienes que... A lo mejor se tenía que hacer eso. Yo volteé a ver a mi cuate cuando me dijeron... O sea, tú no sabías. No, pues es que vas de smoking y pasas por diferentes looks y cuando llegas a la licra y que... Y de repente, ¿te puedes quitar la licra? Cuando dijo eso, haz de cuenta que fue como... ¡Ay, ay, ay! Volteó a ver a mi cuate y mi cuate me hace... Entonces yo dije, bueno, ya me la quité, pero hasta cierto punto ahí fue un poco como el que si no la hago, pues entonces no voy a trabajar o qué pasó. Si no me lo quito, ¿trabajaré o no trabajaré? Estaba yo muy chavo. ¿Fue una situación dura para ti? Este... No, no, no. Fue para el fotógrafo. No estaba... Al contrario. Estaba súper... Súper dormida, ¿no? No fue... ¿No fue un pequeño tropiezo en tu carrera? ¡Hambre! ¡No! No, no, no. No, no. Desgraciadamente, no. Fue una larga anécdota, mejor. Le pasó al revés que a mí, porque a mí cuando me quito el saco me dijo, ¡No, déjate lo puesto! ¡Pues viste! ¡No es necesario! ¡No es necesario! ¡No voy allá! ¡Contigo ya acabamos! ¡Contigo nada más queríamos que leyeras! ¡No más! Son cosas que nos hermanan en esta vida. Nosotros te hablamos. Juan Alfaro Will, secreto de pasillos que ya no es tan secreto. Cuatro años de noviazgo con Jazmín Villarreal. ¡Ay! ¡No es secreto! Cuatro años. Sí, pues hace mucho fue... Pues yo tenía... ¡No, espérate! 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 ¡Estas tu hermano! ¡Ya te besaron! ¡Oye! ¡No, espérate! ¡Así así le dices! ¡Wil! ¡¿Qué onda con eso?! No, sí, sí, fue hace, pues muchos años Le dio pejazo. Le diste pejazo, mire, le diste. Fue, ya como 15 años fue eso. Entonces estaba, estaba chavo, no. Pues este, yo siempre ha estado así guapo. Entonces, como el meme, ¿no? Hala reír para que no se fije que estas fea. Y es cierto, funciona Chepulito. No estás feo, pero es difícil de ver. Abstrato, abstracto. No, pues sí, tuvimos un noviazgo. ¿Cómo? Más bien cubista. Cubista, cubista. Explíquenle. De picazo, de picazo. Con eso vengan nomás a contar chistes. ¿Por qué no es buena? Me quise zafar. No, este, sí. Fueron cuatro años, hace muchos años. De los 14 a los 18 años de ella. De ella. De ella, no de mí. Sí, de ella. Fueron, esa edad tenía ella. Fuiste su primer novio. Amor. 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 Sí, dinero. Fueron su primer amor. Fueron 14 años. O sea, a él le preguntan, oye, que la toalla... Y a mí tú está para que nomás lees. Oye, Will, ¿tienes bien hermético? ¿No quieres contar nada? No, pues sí anduvimos. ¿Por qué tú no le sabes algo? Pues acabó la transacción. Sí anduvimos, pero hubo mucho tiempo que pues ya, ya pasó y pues este... ¿Cómo se dio? No, eso no lo puede contar. Trabajábamos en el mismo programa infantil. ¿Cómo se fue? Entonces, yo era el lobo y como todo buen lobo... Era caperucita. Era la caperucita, ¿no? Y ya estuvimos en el programa, primero a escondidas, porque pues estaba más chiquilla que yo. Y después pues ya tuvimos que decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿labia mata carita? ¿Cómo se está viendo, Chapulín? Yo creo que queda muy claro, sí. Pues sí, porque después ya Jasmina aquí agarró mucha fuerza. Eh, muchísima. Y tenía mucho pegue con su público, muchos seguidores. Hasta la fecha, ¿no? Tiene muchos seguidores en redes sociales. ¡Ay, Will, el espíritu de los malvados! ¡Se rieron! ¡No, si los vi flotaron los juizos! ¡Se rieron! ¡Todos los de cámaras hicieron un carito! Le contamos ahorita fuera del aire a Carlos. Sí, y entonces pues, no sé si eso me benefició, me perjudicó, para nada. Yo creo que siempre fue de una manera muy profesional. Hay una buena amistad. Hemos trabajado en la pastorela, y bueno, hace dos años que ya no está ella. Y esa pastorela la he escribido, hace 10 años la he escrito. Entonces ahí coincidíamos porque conocíamos familiares en común, ¿verdad? Tanto ella de mi familia como yo de su familia. Y hay una... ¿Crees que esa relación... ¿Cómo dice diplomacia nada más? ¿Crees que esa relación a la postre te trajo más cosas buenas o te trajo más cosas malas? Sinceramente, Will, por favor. No suspires. Yo creo que en ese tiempo, a lo mejor, sin darme cuenta, me pudieron haber pasado mejores oportunidades y a lo mejor no se dieron porque había otros mandos. ¿No? ¿O qué? Díganlo. Díganlo. No sé. Platíquete. Lo tienen bien. Es así. Lo tienen como mi prima de la recién casada. O sea, Will, Will, me están diciendo a mi lado. Solito. Will, solito. Oye, no, Will. Nosotros lo tienen como cabrito del pastor, hermano. Así con toda la varilla. Embarillado. Ustedes dicen, ¿por qué están hablando? ¿Son claves o qué? Ahorita les decimos, pero no sé, no sé, tú dime. ¿No sé? ¿No sé, tú dime? A ver, a la torre, me meten en un broncón, me meten en un broncón. ¿De qué persona estamos hablando, Will? Pues de mí. No es cierto, no es cierto. No, no se crean. No, mira. Oiga, se te va a terminar de caer el pelo ya. Pasó el noviazgo con Haz y lo trabajamos en Acábatelo. Y, bueno, pues, yo la verdad, yo ya no tenía ninguna relación con ella de amor ni nada. O sea, ella era totalmente profesional. Y yo creo que sí había confusiones con a lo mejor su pareja en ese momento. Y pudiera haber habido escenarios de malentendidos o celos porque estuviera yo ahí. Y, pues, al final de cuentas, eras el exnovio, ¿no? Pero, pues, ya no era nada mío. ¿Pero qué le decías a esto? Es lo que yo no le dije a lo mejor. ¡Sálvame, Carlos! Después, pues, ya cambiaron las cosas y... Hablen, hablen, canijón. Te estoy tratando. Te estoy aventando un pie, güey, en vez de que me lo rebote y que le tengamos aquí. Ya después, pues, seguimos aquí en la empresa y hubo estas dos oportunidades y otros personajes y, bueno, pues, todo cambió. Yo no sé de qué se trate la onda, pero hay un proverbio que dice, como dijo el Padre Angulo en su más sentida carta, anillo que es para uno, solito viene y se ensarta. ¡Acarlo, hermano! Oye, pues, hablando del Padre Angulo, sí me puse ahorita bien esto. Estamos de regreso con más de Es En Serio. Mi estimado Carlos, ¿qué pasó con Alejandro Gou, con el productor de esta obra y que nos coge la pandemia? Si hubo un problema, ¿sí es cierto que hubo también por ahí una fricción con Carmelita Salinas? Yo he tratado de limpiar lo más que se pueda. ¿Ese rumor? Ese rumor de Carmel, porque la señora Carmel Salinas fue una extraordinaria persona, era, haz de cuenta, como si tuvieras una mamá, o sea, era la mamá que te llevaba de comer a todos cada viernes, hacíamos taquizas, que ella pagaba, que ella solventaba. Por respeto al señor Gou, que me quedó a deber 10 funciones. ¿10 funciones? 10 funciones me quedó a deber, es lo único que voy a decir. Este, y, es decir que cuando hubo el sepelio de Carmel Salinas, en el Monumento a la Madre, no se supieron, fue muy visto. Los únicos dos compañeros que estuvimos ahí, fuimos Rafael Inclán y tu servidor. De hecho, hubo personas, investigan ustedes, para que no se vea que los diga, que los sacaron de ese lugar, porque no lo querían. Ok, sabía que era una non grata. O sea, él era el problemático, realmente. Pues, no sé, a mí me quedó a deber, este, escribí esa obra, como siempre lo he dicho, es un orgullo. Si te invitan a hacer una obra para Lalo El Mimo, para César Bono, para Maribel Fernández La Pelangocha, Carmen Salinas, y Luis de Alba, ¿te negarías? No, como no, y algo que siempre decía yo, yo no los dirigí, yo solamente escribí un pretexto, este, musical, por cierto, tengo el orgullo de decir que la última obra en la que cantó, este, Carmen Salinas, y por eso aceptó, porque le planteé el guión, fue en esta que yo escribí. ¿De dónde nacen, Carlos, estos rumores, sobre todo con ella, si tienen tanto respeto por ella? Porque, porque son rumores que creó Enrique Gou, y este, y que lo, algo que tiene maravilloso Enrique Gou es su hermano, Alejandro, que es un gran productor, un profesional, en toda la extensión de la palabra. Ahora, jamás me escucharán a mí hablar mal de, de alguien, solo decir verdad. Llevo muchos años trabajando acá, y con un trabajo desde abajo, ¿no? Ya, claro. Este, qué bueno que, que lo preguntan, Dios lo bendiga, ojalá que le vaya muy bien, de verdad. Este, yo le, le digo a la gente, mi única experiencia es, bueno, a mí, mucha gente me advirtió que no trabajara con él. Yo nunca había trabajado con él. Recibí muchas llamadas de compañeros comediantes, que muchos creo que estarían hasta dispuestos de, de hablar, me dijeron, no, trabajes con él, no, hagas esto. Pero yo veía una oportunidad tan bella, de traer, si te hubieras visto a, a compañeros que llegaron con bastón a los ensayos, y que al final de la obra bailaban, y cantaban, y volvían a hacer lo que sean, porque lo que traté de hacer es darles ese lugar que tienen, que mágico, y nada más les dio un pretexto. El día que ensayaron su escena, Luis de Alba y Carmen Salinas, no se me olvida, que este, me pidió que le escribiera algunas cosas, ella escribió el 80% de sus guiones, ahí está su, su sobrino, que, que me, con el que estuve en el CPL de, de cuerpo presente de Carmen, y este, y él, le mandaba yo los textos, y me decía, este chiste si lo voy a usar, este no, muy linda. Entonces llega el ensayo, me siento y me dice, señor, así de grande de esa mujer, es, me dice, me gusta entrar por la izquierda, es una, una supresión que tengo. Sí señora, le parece que entre por aquí, se llega y se sienta acá, y después este, baila tanto, y, y, y hace el pie, y le da el pie para que entre Luis, sí señor, y entonces entran, y yo con mi silla aquí enfrente, y se sientan los dos, y empiezan a correr su texto, compadre, y yo así. Una maravilla, una joya. O sea, pero así, y de pronto acaban, y me dice, este, ¿qué tal? ¿Me salgo por el mismo lugar? Y yo, puta madre, sí, o sea, ¿qué le dices? ¿Qué los corriges, no? No, 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 ya, o sea, sí señora, con lo que usted me diga, como usted quiera, era tan noble, tan noble, que creía en la gente. Ella, por ejemplo, esa obra, ninguno de los que estuvimos ahí, cobramos lo que debíamos de cobrar. Fue muy amoroso, fue un proyecto del cual yo estoy bendecido, que gracias a Dios, que me hayan incluido ahí, que el universo me haya dejado estar ahí con ellos, convivir con Benito Castro, que es su amigo íntimo de Enrique Gou, siempre hablaré maravillas de Benito Castro. Cuando surge este problema con Alejandro y tú te retiras la obra, ¿continúa? Sí, este, un poquito, fue un poco triste, porque ese hombre tuvo la osadía de un día decir, voy a anunciar a Alfonso Sallas como un homenaje póstumo, dije, oye, no hagas eso, ya murió, no inventes, ¿no? Si no, es que para qué, porque es así, él es así, y este, continuó, duró muy poquito, duró como dos semanas más, por ahí, y ya no sé qué habrá pasado. A mí me dijeron de un día para otro, nunca, de hecho, por ejemplo, y esto es también una verdad, mi padrino lo puede comprobar, involucró a Luis de Alba como, a su esposa como productora. Entonces, al final, decía, no, pues cóbrale a Luis de Alba, o sea, la embarró nada más. Sí, Luis de Alba es mi padrino, o sea, si viene Luis de Alba, yo le voy a limpiar los zapatos a Luis de Alba, así, si se le ensuciaran, ¿no? Entonces le dije, padrino, usted no me debe un peso, padrino, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? O sea, de ese tamaño, o sea, se aventó. Y de ese tamaño, hay fotos donde lo sacaron del lugar, por persona no grata. Si él dice otra cosa, pues está bien. Hay una especie de códigos no escritos en la industria, sobre todo, que tienen que ver con el respeto a la cadena de mando, ¿no, Carlos? O sea, como, no cadena de mando tal vez, pero jerarquías. No, hombre, yo trabajar con ellos, y que me trataban de señor y director, o sea, imagínate qué orgullo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Le escribí un poema a esta Maribel Fernández, la pelangocha, a Maribel Fernández, que hablaba de ella, de la comedia, de la comediante que era, y lo decía. Ese se lo escribí. Su monólogo que hace, también se lo escribí. Fue la única que lo escribí. A este Benito, hacía el palillo que hace muchos años que hacía, su sketch que hizo de la huereja, que se le adaptó un poquito. Yo lo único que hacía es decirles por dónde entraban, por dónde salían, y generé una historia, que era Carlos Eduardo, que llegaba a un teatro y que lo quería alquilar, y se empezaba a imaginar lo que sería trabajar con los grandes comediantes, ¿no? Y entonces, cada vez que tenía, decía, híjole, ¿te imaginas que entraba por aquel lado, fulano y todo tal? Y te aparecía, ahí César Bono, y hacía un monólogo increíble. Y luego hacían, ¿qué hubiera pasado con mi secretaria 50 años después? Y hacían una escena, Maribel Fernández y César Bono, de mi secretaria 50 años después, que ella ya era la jefa, se le hacía un reconocimiento a Don Pompín. Esas cosas fueron las que yo hice. Y luego les dije, al final esa obra era muy especial, porque les dije, quiero que la gente vea algo que nunca ha visto. Estas reuniones de artistas, que nos reunimos en la casa de alguien, y nos ponemos a echar bohemia allá contra él. Sí, cómo no. Y entonces estaba el maestro, director de los hermanos Castro, durante mucho tiempo musical, director musical, que estaba ahí con un piano en vivo, y nos sentábamos, y al principio todos íbamos a cantar cada quien una canción, bueno, yo canto. Yo me quité canciones, me quité monólogos, me quité chistes. Para dar oportunidad. Porque decía, es que los maestros son ellos. Pero al final, César Bono, no hubo una noche, una función en la que no nos hiciera llorar. Maribel decía su poema, cantaba, hacía unos chistes, cantaban ahí en vivo Luis de Alba y Carmen Salinas. No, pues eran unas espectaculares. La gente terminaba, no hubo una función en que la gente no terminaba de pie y llorando, después de reírse de hora y media. Entonces, lo que el señor Goh, que Dios lo proteja y lo bendiga, y de verdad que su camino esté, ojalá, iluminado, yo no tengo más que agradecerle. Porque me puso ahí. Fue el agasajo de la experiencia. Me puso ahí. Pero habla muy bien de ti. Yo le debo, le debo a él. Habla muy bien de ti. De haberme puesto ahí, yo soy el que le debe. Y jamás diré algo diferente. Que te paso. Agustín, ¿te ha tocado estar en algún momento, en alguna producción, donde te queden mal, te estén moviendo las cosas, que no sea como se haya acordado desde el principio? Sí, creo que ha sido algo como, no quiero decir común, pero que sí se da en la industria, por ejemplo, del teatro. Que de repente sale un productor y empieza a tener resultados la obra, pero cuando empieza a haber algún tipo de conflicto, resulta que se empieza a ver como un retraso en los pagos. Y casualmente, cuando se corta la obra, pues tú ya cobraste, pero ya lo que te deben de tiempo atrás, ya no lo cobraste. Entonces, llega un momento en el que, pues sí, a lo mejor puede por ahí existir la posibilidad de alguna demanda o demás, pero lo vivimos con una obra de teatro, con El Diablo con el Matrimonio, que incluso nos fuimos de gira y todo lo que se hizo en Chiapas, realmente que estuvimos en San Cristóbal, en Tuscla Gutiérrez, lo que hicimos allá, incluso en Zacatecas, pues prácticamente que no lo cobramos porque ya había problemas con el productor y él una noche salió huyendo. De hecho, cuando hablamos con el empresario... ¿Y es de plano? Sí, salió huyendo y la obra de teatro que se presentó, las funciones que se hicieron, creo que fue, no sé si en Tapachula, pero esas funciones tuvimos que llegar a un arreglo y a un acuerdo con el empresario que nos contrató para el teatro, que tuvimos nosotros que decirle, bueno, pues nos dejaron desarmados, no tenemos mudanza, no tenemos nada. Y distrae a Agustín, es como un futbolista que juega peor cuando no le pagan, el actor también tiene... No, aquí te voy a decir, aquí sacamos por el público, los boletos estaban vendidos, nosotros le dijimos al productor, consígase una recámara, consígase una barra para las escenas de bar, un comedorcito y nosotros nos rifamos. Que hubo accidentes porque una actriz con una mesa de vidrio, que no era la habitual con la que teníamos ya cuantas funciones, ella se abrió la pierna de un espinillazo ahí, bueno, y era el sangradero ahí en la escena. Y bueno, y cumplimos con el público, porque tenemos un compromiso con el público, y ya lo demás era, ya después nos rompemos la mother por allá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después con este cuate? Mira, no quiero hablar de más porque aquí hubo personas que intervinieron, que nos dijeron, les damos todo el apoyo, nosotros nos encargamos de hacer las negociaciones y de que ustedes puedan cobrar, y después esa persona que estaba en un puesto sindical ahí, se arregló con este pseudo productor, y resultó que nos dejaron baileando en la loma, porque... O sea, se les hicieron dobles, por así decirlo. Sí, un poco, porque en realidad él no había pagado, este productor no había pagado ANDA, después se arregló con alguien que estaba ahí, y después nos dejaron de apoyar, nosotros vamos a hacer todo, ustedes no se preocupen, y nos dieron la espalda. Y también en otra obra de teatro, en una noche de locuras, también tuvimos un problema muy similar, de falta de pagos, desde que nos botaron en un lugar en el norte, ahí donde estábamos por carreteras, que decíamos nosotros texteando, de que si nos pasaba algo... Lo platica, yo creo que nadie se imaginaría que ustedes viven en ese tipo de situaciones. Sí, esa vez fue tan complicada. Y gracias a algunas personas que incluso estuvimos en contacto con, incluso yo con Gustavo Adolfo, le dije, oye, estamos en esta situación, cualquier cosa que pase, y estuvimos moviendo a gente del... El mismo medio que los pudieran apoyar, claro. Sí, y saber que donde estábamos, y que cualquier cosa que pasara, pues que nos ubicaran. Pero bueno, no pasó a mayores, pero sí hubo un riesgo, y sí nos dejaron también a la buena de Dios ahí, y cumplimos con la gente, porque ellos no se merecen, ellos no tienen por qué saber qué está pasando atrás. Tú sales, das tu función, o tus funciones, y después ya por allá te agarras de la greña, pero mientras hay que cumplir. Profesionalidad. Así es. Así es, hermano. Mi querido Will, Will, ¿a ti qué te ha pasado después de que sales de Multimedios? Tengo entendido que hubo quienes incluso te dieron la espalda, quienes no te apoyaron. Sí, mira, yo me fui hace un año... Platícame al regresar de una pausa, porque te voy a tener que interrumpir, no te quiero dejar a medio, mi querido Will. Pero sé que la has pasado difícil. Y de teatro queremos hablar también, porque tienes una obra. Una obra de teatro exitosísima en Monterrey, siempre con llenos, que se alarga. Imagínate la pastorela que dura 3, 4 meses al año, porque este señor hace unos guiones maravillosos. Pero vamos a hablar de todo eso, y mucho más al regresar. Además, ¿les gusta...? ¿Traen hambre? Sí, chico. Oye, fuerte. Pero también quiero que siga hablando de la exnovia, ¿no? No, 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 no. ¿Sabes qué? Tenemos fotos. No, tenemos fotos. Le hacen la torre. Más adelante, más adelante. Vamos y venimos, porque también falta cómetelo o escúpelo aquí. En ese serio. Oigan, las preguntas de hoy están... Bienvenidos a cómetelo o escúpelo. Hoy las preguntas están buenísimas. Así que... Tengo hambre. ...pendiéntese, porque aquí... O comen o escupen. Adelante, Kike. Estábamos echando el chal, estábamos echando el chal. Esa es sardinita, mira. Ya estamos en su sección, en su sección favorita de cómetelo o escúpelo. Les voy a explicar. Aquí tenemos ingredientes. Hoy no toco tan feo, ¿eh? Hoy está tranqui. No, está... ¿Algo que no les gusta? Se ve muy bien todo, ¿eh? Está tranqui, ¿no? A mí no me gusta trabajar, pero... Pero... Pero no te vas a comer... A mí ya que se atrasen las cámaras de la musa, ¿no? ¡No! ¡Qué fea! ¡Qué cosa tan fea! ¡Qué méndigo eres! ¡Qué méndigo eres! Miren, tenemos nieve de vainilla, tenemos crema de avellana, pan, tenemos queso americano, nopales, jugo de uva, mango, sardinas, huitlacoche y también tenemos chicharrón. ¿Chicharrón? ¿Estos que son? ¿Frijoles o huitlacoche? ¿Te saco de una pura ingeniero? Tenemos de aquel lado... Pues le echas primero la caducidad a esta. Tenemos de aquel lado una urna con numeritos. Cada número equivale a uno de los ingredientes. Es correcto, es correcto. Hay preguntas en los sobres que tiene Adrián Marcelo en sus manos. Entre nosotros nos vamos a preguntar. Si no respondemos, se sacan tres números, tres ingredientes a la licuadora y ¡pum! Shot para adentro. Y es importante, las respuestas tienen que ser concisas, directas. No se vale salirse por la tangente. Si te preguntan cuánto ganaste en tal serio, dices cantidad o comes. Si te dicen quién te cae mejor, fulanito o perenganito, dices uno o comes. Y luego viene Hacienda y nos lo hace. Hacienda es el que menos me preocuparía. ¿Qué le pregunta a Juan, ingeniero? ¿Aquí quieres tú repartirlo? Yo le pregunto a Juan Alfaro, mi buen amigo Juan Alfaro, no agraviando. A Carlos le preguntas tú, ¿te parece? A la suerte, a la suerte. Yo creo que el buen Carlos le pregunta a Agustín. Ok. Agustín me pregunta a mí. Aquí está. Y Juan Alfaro le pregunta a Quique Mayagoy. Son dos rondas. Iniciamos contigo, Díaz Marcelo. Dos rondas. Pregúntan, hace la producción. A nosotros no tenemos nada que ver aquí. Tildarnos de... ¿Aquí te toca a ti? A mí me toca el buen Juan Alfaro, güey. Venga, Juan. Venga, Juan. Venga, Juan. Mira, si ya aclaró que la producción hizo todo, se para así. No te preocupes, no te preocupes, estás en buenas manos. ¿Cuánto dinero te pagaban en Azteca Noreste mientras estuviste allá en un noticiero en las mañanas? ¿Cuál es tu cual de en TV Azteca? Yo no estuve nunca en TV Azteca. ¿Nunca estuviste en TV Azteca? Te lo tomas tú, güey. ¿Nunca estuviste? ¿Por andar preguntando a la producción? ¿Nunca estuviste en TV Azteca? No, jamás. Pues ahí, muy... ¿No se da para alguien más? ¿Es un personaje político? ¿No? ¿Es un personaje político? No. Es muy mal, ¿eh? Y así, concretamente, en vivo es como se equivoca la producción. Bájate a tomarlo. A ver, no bajaste. Vamos con el siguiente. ¿Es del personaje en Azteca y con un político en la gente? Sí, 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 pero... Es que bueno que no me preguntara a mí esa. Vamos aquí, Agustín. Dice... No, no está al revés, no está al revés. Hiciste viejo, pero siempre funciona, siempre funciona. Servirá por siempre. Dice, dicho por ti. Yo viví una experiencia muy fuerte con una actriz que es famosa, muy conocida. Cuando trabajaba como modelo, hicimos un casting para su videoclip. Estábamos bien chavillos. ¿Quién era esa actriz? Saca los ingredientes, nunca lo he dicho. No, 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 pero me chingo en la... ¡Ah! ¡Dilo! ¡Dilo! Si ya me traen a mí de bajar, pues qué hacer? ¡Escúpenos! Saca el hueco de coche. No, 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 voy a hacer la mezcla. Seis, ocho y uno. Seis, ocho y uno. ¿Qué tenemos en la lista de ingredientes? El uno está... Seis, jugo de uva, ¿está bien? Ah, está rico. Estos los suavices. Nopales, jugo de uva y crema de avellana. Nopalitos, nopalitos, nopales, sigue, sigue. ¿Así te merece? Ahí está bien, perfecto. Y crema de avellana. Echale más babita. Crema de avellana para que espese. ¿Qué canavellana? Ah, no está tan mal, ¿eh? La mezcla yo creo que no está tan mal. No, no te digas al hotel. Te va a soltar el mal. Ya, con eso para que por si no les pese. Haz de cuenta que sí vas a andar el rato. Échale agüita. A lo mejor hay que echarle. Échale agüita. ¿Quieres agua? No, no, a lo mejor de uva. ¿Quieres un poquito más de uva? Sí, adelante, adelante. Ahí está. No pasa nada, hombre. Si no, aquí le echamos agua. No, 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 no. Vamos a contestar, vamos a contestar. A ver, dame de aquí al lado. ¿Pero para qué? Es mal, lo voy a decir y me lo voy a tomar. ¡Ay, ya lo he hecho! ¡Órale! ¡Esos son hombres! ¡Esos son hombres! ¡Bueno, señor! ¡No, los que conducen es el caballito! ¡No, pedazos son los que saben! ¡Dale, dale, venga! Oye, pero eso no es un shot. Oye, pero eso no es nada más un trajito. ¡Ah, ya, ya, ya! Eso, eso es un shot. El otro es un caballito. Imagínate que es mole. No huele mal, no huele mal. No huele mal. Crema, ya no uva. Chicco linda, Chicco linda. Mira, cuando ya no haya alcohol, te tomo lo que sea. ¿No puedes decir el hombre todavía? Lo digo y luego me lo tomo. No, lo digo y me lo tomo. ¡Ah, qué es eso! Sara García. ¡Sara García! ¡Qué cosas, hombre! Mira, es lo que se va a creer. Nutritivo y no está mal. ¿Está bien? ¿Es proteína el nopal? ¿No se moló el nopal? No, oye, pero ¿y te trató muy mal o cómo estuvo? No, en realidad a todos nos vio de arriba abajo y no hubo ningún tipo de... No, pues no hubo ningún tipo como de... En ese entonces era una viva y pues... Como tal se comportaba. Sí, pero son cosas que suceden y hay épocas en la vida donde nunca sabes cómo da vueltas la vida. Los egos, los egos también juegan un papel. Pues mira, respondió y tomó aparte el castigo. Obviamente no voy a decir el nombre de la persona, pero por eso me saqué la manga el Sara García. Pues sí, pues sí. Sara García es muy para atrás. Agustín, te toca preguntarle el de quién traes. ¿Tú traes el mío? ¿A quién no le pregunto a Carlos? A Adrián, Adrián. Producción es... A ver si la producción sabe algo sobre esto. A ver si aquí nos la traigan. Todos, todos molestan. Se pasan de lanza. ¡Ah, perdón, perdón! O sea, funciona hasta seguido, ¿eh? Se funciona hasta seguido. No, no, siempre. Adrián. Hijo. Uy, uy. ¿Con quién dirías tú que ha sido más difícil de trabajar? Tienes que decir el nombre, por qué, en qué momento y lo que llegaste a hacer para perjudicarlo. No, eso no dice. Puedes trabajar en producción, pero puedes trabajar en producción. Te estás convirtiendo en pillante. Estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. Era un villano ya. Estaba muy inarmado. Estaba muy inarmado. A ver. Trae el mood de la empresa. Adrián, ¿con quién dirías tú que ha sido más fácil, más difícil trabajar? Tienes que decir a alguien. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Con quién más se ha batallado? Ya has dicho aquí. Ya lo has dicho. A ver, Galán, déjate contesto. La mera verdad no sé escucharte bien, pero... Ernesto Chavana es sin duda el más complicado. ¿Por qué? Porque sí, es un señor que tiene muchas tablas, que demanda también de los otros cierto tipo de conductas. Entonces hay que encuadrarse y es un reto interesante y ha sido complicado estar a la altura de alguien que tiene ya 20 años con su programa. O sea, Adrián Marcelo dice que la peor persona para trabajar es Ernesto Chavana. La más difícil. ¿A quién lo dijo? La más difícil y peor. La más difícil por lo que es, por lo que representa, señor Chavana. Sí, pero ¿qué llegaste a hacer para perjudicarlo? No, para perjudicarlo como... Le quitó un día de la semana. Aquí dice que hiciste algo para perjudicarlo. ¿Le daban dos? Le quitó un día de la semana. Aquí dice que hiciste algo para perjudicarlo. Estás viendo, ¿verdad? Que es como de coraje. Yo recuerdo... Está bien, está bien. Está cumplida, está cumplida. Will, órale. ¡Ay, no, salva! ¡Ay, amiga! ¡Yo te salvo! ¡Ay, gracias! ¡Ay, sí! ¡Ya, pues se desecho! Este ya, ya. La dijo, pero la salizó. La dijo, pero la salizó. Quique, me voy a decir, recientemente fue tu cumpleaños. ¿Quién fue una de las personas que esperabas que te felicitara y no lo hizo? Pues todo vio la vi, güey. ¡Ni uno, güey! Hasta ahí le dejamos. Creo que está contestada. ¿Nadie? Así, bote pronto, nadie. Sincero. ¿Ese día nadie en el estudio? ¿Cuándo fue hoy? Se les fue. Pero, pero, ojo. Se le pudo haber ido el detalle del pastel. Quiero suavizarlo. Pero alguien en el estudio, fuera del aire, Arturo, Ángel. Te voy a decir cómo se dieron cuenta. Cuando yo salgo del programa y me estoy yendo a mi casa es cumpleaños, pero en el programa que estoy en todas las mañanas nadie me felicitó. Ese día. Y tal cuando voy de regreso a mi casa, de repente me manda un mensaje de Mónica Dávalos y me dice, no mames, güey, cumpliste años, no dijiste que no sé qué. Pero ya le avisé a Chuy para que me debes, me debes ser las gracias a mí, yo fui la que avisé. Y acto seguido, unos segundos después me manda mensaje a Chuy. No mames, cabrón, que cumpliste años. Perdóname, el chile, perdóname. Tiene mucho trabajo, ojalá sea eso. Y entonces, ¿qué fecha fue por...? El 21 de febrero. Ah, no, no manches. A mí no se me había olvidado. Yo te iba a venir a visitar, pero como ya no tengo fe, no, 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 no pueden, yo para que media hora, para que entres aquí, pero no... Bueno, pero me celebraron el martes. Está bien, está bien, está bien. ¿El martes qué? Va. Ahí está respondido. Es para Carlos. Para Carlos. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Qué le va? Por andarse burlando. ¿Cuánto te pagaban...? Venga, para que se... Les encanta la producción saber cuánto varo, güey. Oye. ¿Cuánto te pagaban por salir en la famosísima fábrica de la risa, programa que dejaba mucho dinero? Y seguramente a ti también te dejaba muy buena lana. Este es uno de los mitos más grandes que hay en la televisión. Porque me pagaban, sí, el estelar, obviamente hay un tabulador de la anda, que eran, si mal no recuerdo... Pero también me eché el choto, compadre. ¡Eso! ¡Eso! Eso son hombres y no pedazos. Usted nos puso el ejemplo como los hombres, amigo. ¿Qué invitarazos tenemos hoy? ¡Vamos! ¡Ah, claro! Ahí está. Prepárate uno. Si no, ¿por qué? ¡Tenemos esta porquería! ¡Cuatro! Sí, no, a mí también. Y uno. ¡Nueve, cuatro y uno! A ver qué fue. Otra vez nopales, nueve, huitlacoche. ¡Ah, está rico, está rico! Y el nueve, ¿cuál era? Nopales, pan blanco y huitlacoche. No, no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Pues mira, no se me antoja el huitlacoche. ¿Qué más? Este es pan blanco. ¿Pan blanco? ¿Pan blanco? No, no, no. ¿Cómo vas a meter el pan ahí? ¿Cómo? Así. Ah, qué valor. ¿Y nopales? Y nopales. ¿Qué pensabas que iba a pasar? No sé cómo se iba a hacer el sandwich. ¿Cómo se iba a hacer el sandwich? ¿Cómo se iba a hacer el sandwich? Hácelo así el sandwich. Obviamente no me sé exacto, pero hasta les voy a contar una anécdota. Por favor. ¿De la fábrica? De fábrica. Fue realmente en el ritmo de la noche, pero era el mismo tabulado. No te quiero interrumpir. Y resulta que me fueron a decir, oye, aquí está el contrato de la ANDA y esto es lo que vas a cobrar. Y entonces le dije, no, yo no cobro eso, yo quiero cobrar más. Le dije, no, 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 pero ese es el contrato de la ANDA. Y yo no era ni, apenas era mi primer programa. Y le dije, no, le digo, pero yo quiero cobrar, ponle 100 pesos más. ¿Por qué? Le digo, bueno, ponle 10 pesos más, pero yo quiero cobrar más que los demás. O sea, aunque sea poquito. Aunque sea poquito. Y le pusieron 10 pesos más. Entonces yo cobraba, se cuenta, era como de 1100, yo creo 1110. 1110. Ajá. Pero era ese el que se hacía. Ese, ese. El mejor pagado. Sí, ese. El mejor pagado. De todos los nuevos, ¿no? De todos los nuevos. Ahí pagan más, 10 bolas más. ¿Qué onda, chavos? Y ahora el Hidalgo, el Hidalgo. En solidaridad a mi compadre Agustín. No, 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 Carlos. Peores cosas, te has metido en la boca. ¿La boca? No, no puede ser mal. No. Entonces, no, palito con chacón. Pues la coche. Pues la coche y pan. Y pan, ¿no? No está mal. No, le faltaría sal. ¡Ah, carajo! Ese la nieve. Contestado. Y está contestado. Vamos a la siguiente ronda de producción. Tomamos a corte. Permítanme un segundo si me... ¡Búúúú! Ya. Ok, ¿cómo tenemos? Aquí está. Adelante. ¿Quién es ese productor que los que te conocemos tanto has dicho que truncó su carrera? ¡Ah, me chavos de! ¡Váyanle preparando! ¡Váyanle preparando! ¡Váyanle preparando! ¡Ah! Ahí está. ¡Le come! ¡Vá, dale! Espérate, aquí puros caballeros. Vas a comer y vas a decir. ¡Vá, güey! ¡Vá, güey! Pueden no decir, pueden no decir esto en su derecha. O sea, no truncó. ¡Carlos! No, me diga. Tu carrera no está truncada, es muy exitosa. Lo que voy, hubo una época en la que aquí hubo una especie de bloqueo. Saca los ingredientes por mientras, pero es adecuado. ¿Quién lo orquestó? No, mira. ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! Lo voy a tomar y luego el... ¡Ahí está! ¡Tien ver! ¡Pera, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Diez! 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 ¡Ya sonó el uno! ¡Cinco, diez y dos! ¡Cinco, diez y dos! ¡Cinco, diez y dos! ¡Qué sardinas! ¡Oh, mi chapulero! ¡Mago! ¡Oh, sardinas y mango! ¡Oh, qué perro asco! ¡Y nieve de vainilla! ¡Ay, pues! ¡Sardinas, mango! ¡Y nieve de vainilla! ¡Ay, no! ¡Ese está dulcecito! ¿Estás de acuerdo que está mejor? Sí, está muy bien. Que el de nosotros está mejor este. ¿Qué era parte de esto? No, no, este está horrible. ¡Sí, con mango! ¡No, está bueno! ¡Está horrible esto! ¡Está bueno, güey! ¡No! ¿Cómo va a estar bueno, Agustín? ¡Trae una sardina conmigo! Yo me desayuno de eso. ¿No lo dices seguro? Sí, digo... Eh... Sí, eh... Ahora, si no crees que hubo alguien que hizo eso, pues diga usted. No creo que nadie. Ah, bueno, pues yo creo que no. No, vas a comer, como quieras vas a comer. Pero sí hubo o no? No, yo creo que no. A lo mejor... ¡Ah, güey! No, es que no creo que me hayan puesto el pie de Mauricio. ¡Oh! ¡Oh, la torre! ¡Oh, la torre! No creo que me hayan puesto el pie de Mauricio, pero... ¡Túcala! A lo mejor nunca tuve la oportunidad que hubiera querido tener, porque pues todavía también después se fue y tampoco lo tuve. O sea, se fue también él y tampoco lo tuve. No, este es igual de gacho. Sí, bueno. Oye, apócalo. ¿Qué dije, güey? Esto es una flor, ¿verdad? No se puede expresar. Tienes que ser valiente, güey. Aparte... ¡Fondo, fondo, fondo! Oye, aparte... ¿Y luego le doy un beso a alguien? No. ¿Qué dice? Carlos, si quieres. Ya, tómatelo, pero tómale bien, güey. ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! Es como emulsiones con... Sí. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de... Ahora vamos a tomar cosas extrañas y deliciosas. Más. En manos de Alan de los Reyes. ¡Venga, Alan! Preparando todo. Toda la mixología. ¿Qué prendiste? ¿Qué prendiste? ¿Qué prendiste? Acabemos de bajar. Esto lo incluye en tus shows, puede ser, ¿no? Sí, todo. ¡Claro! Todos los shows trae, ¿eh? Incluye amarres, agua de calzón, todas las cosas. El agua de calzón es muy bueno. Es como el jarro. Si es calzón mío, viene hasta con canela. Agua de Hulk. Agua de Hulk. La crente cree que viene bien grifo, Alan. ¿Es cierto? Mira. Tantito. Tantito. O sea, no viene bien. ¡Es un calaver! Nada más. Ahí le va. Vamos a jugar. Aguá. Aguá. Yo nunca, nunca, lo que yo diga, si sí lo han hecho, ¡pum! Pa' adentro y contamos qué es lo que hicimos. Así de sencillo. No entendí. Yo nunca, nunca... ¿Por qué no lo entiende nunca? Es que está tan... Will, si lo hiciste, toma. Tú toma. No ves que no más se gradó un... Si no lo hiciste... Yo nunca, nunca... Yo nunca, nunca he fantaseado con una compañera de trabajo. Ay, pero por favor. ¿Y si sí, qué digo? Tómatelo. Ah. Qué rico. Ah, está buena este. Qué rico, sí. ¿Con quién? ¿Con jazmín o qué? No, 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 no. Oye, pero que diga y qué tipo de fantasía, ¿no? No, no, lo que pasa es que con todas las que he trabajado aquí... ¿Con todas sos fantaseado? No, no. Oye, este que trae chapulí que le pusiste. Ya, ya, ya. Yo no sé nada para... Oye, la lengua se me lo mueve también. Oye, es el pericaso. Es el famoso pericaso. Pericaso, el pericaso. Me están quejando de... La lengua, la lengua. Mira que tú la mueves bien, güey. Empieza. Todos tomaron, ¿verdad? Todos han fantaseado con una... Sí, claro. Sí, claro. Pero que diga... Oye, espérame. Le tocó, pero que diga qué tipo de fantasía, ¿no? Que la cuente. Ah, bueno, eso ya es muy íntimo. No, pues que la cuente, ¿no? No, pues que la cuente, ¿no? Con la pura mirada de las comidas. No, yo la fantasía era que estábamos en el camerino y... Ah, no, eso sí pasó. No. Última, rápido. ¿Tenemos? Ya, ahí les va, ahí les va. La última, la última. Yo nunca, nunca he eliminado mi historial de navegación para que no me cachen lo que veo. Fíjate que no hay. No, yo sí. Entonces sí. Wilson, ¿sí tan disto, verdad? Sí, pero... No, no me han agarrado nada. No te han agarrado nada. Ahí está. Adrián, ¿te has realizado el historial? Me hormiguea. No, no me lo revisan, pero sí lo he borrado para evitar que... Te lo revisen. ...cosas que no son, pues parezcan, ya sabes. ¿Cómo qué? Pues ahí estar buscando a veces ese... Hombres de dudas. Ya sabes, ya sabes. Cosas. Y que sepan a quién pusiste a ver. Claro, ya sabes, influencers con poca ropa y eso. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Es En Serio. Si usted ha ido a ver La Pastorela VIP en cualquiera de sus 10 ediciones y le ha gustado, se ha reído muchísimo, Will es el que ha escrito estos guiones precisamente y ahora traen una obra, El Briago de Oz. Platícanos, por favor. Y bueno, La Pastorela escribía con Luciano Coronado, que era el productor, y ahora yo hago una empresa de producción. Y con Archie Ballardi, que está en México, proponemos traer El Briago de Oz con talento de Ciudad de México y de aquí, donde está Ivor Montero, Fabiola Martínez, está Adrián Marcelo, que es el hombre de latas, está Archie Ballardi, está el Kevin Bicolor, el perro Guarumo y Mario Besares. ¿Cómo se llama el personaje de ahí? Él es el hombre de latas, el hombre de latas, está el espantapájaros que es Kevin y la agarra, y está el yo que soy el tigre, Rosa Concha, que es la bruja del sur, y que está enamoradísima de Adrián Marcelo, y yo sé que como dice que te fue a ver el abierto de tenis, dice que aquí te va a dar otro abierto. ¡Te va a gustar! ¡Oye, a ver! ¡Échame en el camerino, Rosa Concha, te mando un abrazote, amiga! ¡Abrazo! Oye, gran elenco espectacular. Sí. ¿Cuándo se presenta? Iniciamos el 7 de marzo, nada más 4, solamente 4 lunes de marzo, aquí en el Teatro de la Anda, y va a estar este elenco que juntamos y que por primera vez va a estar Mario Besares, el perro Guarumo que te acabo de decir, grandes maestros, como lo estaba diciendo ahorita, Carlos, pero es que es un honor trabajar con gente que tú admiras tanto, y ahora estar del lado de la producción con Archie Valardi, y bueno, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Claro. Y aparte actuar, entonces, pues estamos bien contentos de mantener el largo, y bueno, Multimedios está ahí también en la publicidad. ¿Boletos dónde? Fíjate. En Arema Ticket y en taquillas del teatro. En Arema Ticket y en taquillas del teatro. Claro, el briago de Oz. Va a estar sensacional. Oye, dijiste que va a estar Ivón Montero. Ivón Montero está. Ah, está Ivón Montero. Carlos. Va a estar alternando con Fabiola. Es una bellísima compañera. Sí, sí. Se me ocurrió una idea muy loca, y la quiero exponer y dejarla aquí. Ahí la dejo de tarea. Tú dijiste que sería padre, después de que les platiqué lo que fue, y que nos coge la pandemia, y les comenté que el título le pertenece a Bento Castro. No sé si lo registró, ¿no? Ajá. Pero la obra la escribí yo, la estructura, y se llama Reconectados, por cierto. ¿Qué pasaría si algún empresario de Monterrey quisiera que lo hiciéramos con comediantes icónicos de Monterrey? No, por favor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Chipolín? Lo vengo a hacer, me comprometo a hacerlo. Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Denle un pericazo. No, por favor. No, pues hacer, estoy tratando de hacer producción de televisión, donde espero trabajar mucho con GPI. Mi querido Johnny Boy, es muy talentazo, la verdad es un compañero que he descubierto, sigo, estoy escribiendo cine, adaptando una película para hacer cine para toda la familia. Maravilloso. Y teatro, espero seguir haciendo teatro. Y bueno, en la tele, gracias a Dios, en todas las televisiones que me contratan. Ahí voy. Mi estimado Agustín Arana, ¿qué proyecto estás trabajando? Bueno, tenemos ahorita el proyecto Caballeros Cantan, que somos cuatro, bueno, cinco actores en escena cantando covers con un formato de ensamble vocal, que pues escuchas canciones que todo el mundo conoce, pero las escuchas a nuestro estilo. Claro. Y también tenemos por ahí algunos inéditos que vamos a sacar. Vamos a cambiar, que no es algo nuevo, pero vamos a sacar algunas canciones conocidas en un género y las vamos a transformar a otro completamente y darle como un sello propio. Y pues estamos, nos contratan donde nos llamen y tenemos un show de una hora y media donde ponemos a la gente desde la nostalgia a terminar bailando parados de cabeza donde estén. Está Lizardo, está Manuel Andeta, está Chao. No, friegue. No se quitan la camisa, es acabando. No, no, no. Solo para mujeres, no, no, no incluyen ahí. No, la gente de repente hace las comparaciones, pero no, no, acá ofrecemos, nos paramos y cantamos, ¿no? Talentazo de galanazos. Y un placer que nos hayan invitado. Gracias a todos en casita. Vayan a la obra, ¿cuándo es? El Briago de Oz, es el 7 de marzo, ahí nos vemos. ¿Briago de Oz, cuándo? Teatro de la Anda, 7 de marzo. 7 de marzo, el Briago de Oz, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. ¡Se está quemando! ¡La guerra está quemando! Así es. Gracias a todos en casita por habernos acompañado. Nos vemos el siguiente jueves. Esto fue El Serio. Gracias a nuestros invitados el día de hoy, Juan Alfaro, Agustín Arana y Carlos Eduardo Rico. Nos vemos el próximo jueves. Quédense en la sintonía de Canal 6. Ya saben, esto es En Serio. ¡Hasta la próxima!